¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más en racha de la conferencia oeste y que más atractivo tiene para el público español, Portland Trailblazers, que llega con cuatro victorias consecutivas y ahora mismo sería equipo de playoff. Y enfrente tiene a un equipo que es aspirante absolutamente a todo, aunque últimamente los resultados no vienen acompañando. Es el equipo de Nueva Orleans con uno de los jugadores, Nicola Lóncar, con permiso de muy pocos, el más atractivo de ver de toda la NBA es Chris Pung. Cada día menos jugadores con permiso, es decir que para mí, sin ninguna duda, el mejor base de la liga ahora mismo. El equipo no está marchando como todo el mundo estaba esperando y bueno, yo creo que los demás no están al nivel de Chris Pung, que está anotando, que está asistiendo. Pero bueno, muy buena noche para Portland, para que siga creciendo en estos momentos importantes para esta plantilla joven y seguramente para Rudy, que siga con esta racha, que es la verdad que está haciendo unos partidazos inolvidables. Pero vamos a hablar un poquito de los Hornets, porque sí que es verdad que han empezado de una manera rara, comenzaron ganando los tres primeros partidos que jugaron los de Byron Scott y después han perdido tres de los últimos cuatro. ¿Qué pasa en Nueva Orleans? ¿Qué no funciona? Bueno, primero lo que podemos decir como todo el mundo. Pellas-Toyakovich un poco tocado, Tyson Chandler también un poco tocado. Pero todavía no se han juntado los mejores jugadores en nivel físico del equipo, no está 100%. Y este equipo, para que funcione como tiene que funcionar, pues todo el mundo tiene que estar bien. Una vez olvidados los problemas físicos de los demás, yo me lo esperaba una victoria contra los Lakers, porque si no gana Lakers en su casa, pues no puedes aspirar a ser campeón de conferencia. Y la verdad que es un equipo que era favorito, sigue siendo favorito, pero no con tanta autoridad como antes y en la pretemporada. No están ganando partidos con facilidad, pero bueno, la plantilla tiene muchísima calidad, Byron Scott es gran entrenador, y seguro que este equipo arrancará y jugará mucho mejor en diciembre, enero y sobre todo, pues cuando más importa, pues allí en marzo y abril. No hay que perder la cabeza y sacar conclusiones precipitadas. Nueva Orleans, para mí, para Nico, era favorito a estar en la final del oeste y lo sigue siendo. Igual que Portland Trail Blazers, consideramos que iba a ser equipo de playoff y lo seguimos pensando, pase lo que pase. ¿Con qué base? No sabemos qué base va a tener Portland Trail Blazers, porque Sergio Rodríguez, harto de jugar poco tiempo, a principios de esta pasada semana se desquitó diciendo esto. Cosas que tenían que pasar y que al final ha pasado, está claro que no voy a estar aquí para siempre, jugando lo de siempre y sin estar a gusto. Entonces, bueno, pues hacer unas declaraciones de mi agente, que pensamos los dos, que las decimos entre los dos. Y bueno, yo he hablado con tanto el general manager como el entrenador y hemos decidido que lo mejor es que sea traspasado. No he hablado de ningún equipo ni nada, eso son cosas que ellos tendrán que ganar y ahí yo no puedo decir nada. Ellos pues verán lo que es mejor para ellos y también me han dicho que si no hay ningún traspaso que sea bueno para ellos, pues que me tendría que cuidar. No nos comentamos en las cosas de trade. Si nos gusta a Sergio, él es un blazer. Este año pues ha hablado un poco más con él y creía que estaba haciendo lo que me estaba pidiendo, pero en vista de lo que estoy jugando durante la temporada, pues está claro que no. Y yo no le culpo porque no le guste mi juego ni nada, sino bueno, lo único que le podría echar en cara es que no me lo dijese antes y que no haya sido honesto conmigo. Bueno, pues dicho está, por parte de Sergio y es una fórmula que, bueno, no sabemos para qué servirá. De momento para tener más minutos en cancha, lo que sí que está claro, hablando con su representante, José Ortiz, que el objetivo no es quedarse en Portland, porque consideran que el porcentaje para triunfar en este equipo es mínimo, dada cómo está montada la estructura de la plantilla y cómo piensa y cómo es la filosofía de un entrenador como Macmillan, por ejemplo, Portland Trailblazer en los dos últimos años y del equipo que menos puntos al contraataque ha prometido de toda la NBA, quedándose en seis por partido, o sea que está claro que es un equipo de media cancha, nada de contraatacar ni de juego en transición. Así que ojalá siga funcionando eso para lo que sea, para que le vean en otras franquicias y se interesen por él, para que triunfe en Portland, para lo que sea, pero más minutos para Sergio Rodríguez y quien no tiene que reclamar más minutos porque está que se sale por todos lados, Nicola Loncar, es Rudy Fernández. La verdad que sí, es decir, que está haciendo lo que han hecho muy pocos jugadores, no tiene que pedir permiso a nadie. Efectivamente. Porque está poniendo más de 15 puntos por partido, tercero al otro del equipo y está haciendo un baloncesto maravilloso. Está jugando de lujo y lo que está levantando muchísimos elogios en la prensa de los Estados Unidos es la manera que tiene de moverse sin balón. Hombre, esto ya es el principal. Rudy es un tirador, ocupa posición del jugador número dos y tiene que hacerlo. La verdad que todos los grandes tiradores, pues aparte de meter los triplos o los puntos, pues son muy móviles y saben utilizar los bloqueos, saben reconocer los fallos defensivos y en este caso que Rudy, con la experiencia de haber jugado en selección y en Juventus, que han jugado grandes partidos, pues tiene suficiente experiencia de conocer el ataque y de hacerlo muy bien. Aquí todo tipo de canastas, de tres de dos canastas, sale yups y la verdad que está ofreciendo un juego muy, muy amplio, sobre todo en ataque. Está muy bien adoptado a la defensa de los Blazers, está siempre echando una mano a sus compañeros, sobre todo en la línea exterior. Está reboteando muy bien, nos recordamos de un partido donde no ha tenido su día en ataque, pero en defensa sí ha cogido siete rebotes y está desarrollando un juego que muy pocos jugadores han podido hacer en su primer año de jugador profesional. Y decía yo que es el jugador más atractivo de ver Chris Paul casi sin ninguna duda, pero no solo aquí en España, sino en todos los Estados Unidos, todos los aficionados al baloncesto, quieren ver partidos de Rudy Fernández y si no, como ejemplo, el otro día, el partido en el que vienen de ganar a Miami Heat, en el que volvía a jugar Greg Oden. Greg Oden por fin consiguió su primera canasta como profesional, quinientos y pico días después de que fuera elegido en el draft, pero los titulares después de ese partido no iban sobre Greg Oden, sino que iban sobre el partidazo que había hecho Rudy Fernández en esta trabajada victoria, porque una cosa que sí que tiene Porla, que va ganando más partidos de los que pierde, pero se lo tiene que currar una barbaridad. Esa es la única canasta que ha conseguido Greg Oden. Bueno, la canasta la verdad que pinta bien, nos da buenas sensaciones, que un jugador moviéndose tan rápido, cogiendo rebote en ataque y machacando, pero no podemos esperar milagros de Greg Oden. Es un jugador que lleva apartado más de un año de las canchas de baloncesto. Tenemos que tener paciencia, no nosotros, sino toda la gente. Y ya sé que hay mucha gente impaciente por ver si este tío es capaz de jugar bien, de hacer bien las cosas, pero bueno, una lesión, otra lesión, yo creo que hay que tener paciencia con él. Rudy Fernández, pues otro partidazo. La verdad que 25 puntos, todo el mundo estaba esperando debut, los puntos, buen partido de Oden, de Brandon Roy, pero bueno, al final ha sido Rudy protagonista de este partido, donde Portland conseguió una victoria muy importante. Y es importante para este equipo que sigue ganando fuera de su cancha, que se haga fuerte a pesar de todo contra cualquier equipo. No importa si es un Boston o un Lakers. También hay que ganar a Miami, a los Oklahoma y Thunders y todos estos, porque allí donde crecen los jugadores, aquí donde se coge la confianza para jugar contra los grandes. Sí, partidos difíciles en el oeste hay muchos, como para no aprovechar las peritas. Ellos tienen ahora un calendario muy, muy apretado. Tienen un montón de partidos hasta finales de diciembre. Y bueno, esto no está mal, porque una vez con confianza, una vez consolidados bien y cada uno que sepa lo que tiene que hacer, pues con menos partidos jugarán mejor y sobre todo en las fechas posteriores de All-Star, donde el equipo ya tiene que tener un camino bastante más claro que ahora. Sí, cada uno piensa de una manera, pero hay unos que piensan que lo de jugar muchos partidos al principio viene de maravilla para cuanto antes empezar a encontrar el ritmo, empezar a tener sensaciones buenas como equipo. Todo lo contrario que le pasa a Nueva Orleans. Vamos a ver cómo cayó en su último partido, el pasado miércoles, contra el equipo de Pau Gasol, contra unos Ángeles Lakers que siguen con un dominio imperial. Han ganado todos los partidos que han jugado hasta el momento y volvieron a ampararse en un inicio muy potente de partidos. Los Ríos tienen el marcador como iba en el segundo cuarto, 45 a 28. Intentaron remontar los Cornets, pero les falta estar intensos y concentrados los 48 minutos. Y eso sí que tiene mucho que ver con que llevan solo ocho partidos. Bueno, sí, la verdad que los Lakers están jugando muy bien y les favorece el calendario de los próximos ocho partidos, juegan siete en su casa. Entonces se pueden hacer fuertes desde el principio, hay muy pocos equipos que pueden aguantar este ritmo y los Lakers, pues jugando bien hasta el febrero, pueden ir calculando ya en marzo y abril, pues sí preparando poco a poco los play-offs, porque más o menos van a ir asegurando su posición número uno. Yo no veo ningún equipo ahora capacitado de ganarles en Staples, pero siempre estamos preparando para alguna sorpresa. New Orleans es un equipo que tiene que tener más continuidad en su juego, sobre todo los jugadores de su quinteto inicial. Pellas-Triacovic en los partidos perdidos no llega a 12 puntos por partido, en los partidos ganado mete más de 16, David West igual. Entonces este equipo para que funcione, para que tenga ritmo como los Lakers, que dudo mucho que puede llegar a tener ritmo como los Lakers, tiene que tener sus mejores hombres casi todos los días, o incluso todos los días para poder aguantar este ritmo. Chris Paul es un juego joven, quiere parte y que anota, pero los demás tienen que ir anotando y aprovechándose de los huecos que está dejando Chris Paul, jugando uno contra uno y dejando sus defensores atrás. Bueno, la velocidad de Chris Paul siempre suele marcar cómo afronta el equipo rival, la manera de defender a Nuevo Orleans Hornets, esa puede ser una de las claves del partido, ¿por qué no? Pero hemos elegido estas tres. Entre tantas, defensa de Chris Paul. La verdad que no veo Steve Blake, Sergio, veo más Brandon Robey o más Rudy jugando contra Chris Paul y es una incógnita para nosotros, pero es la clave un poco mantener uno contra uno que es difícil. Realizar a los Hornets, bajar ritmo de Chris Paul, que no tenga el balón mucho tiempo y que los demás están más protagonistas que él. Y bueno, tenemos la tercera que más mola. La tercera que más mola y que por fin podemos, bueno, con permiso de Pau y de Calderón, que podemos poner un jugador español como clave del partido y este es Rudy Fernández, un jugador que sale del banquillo, que anota, que mete 15 puntos por partido, anotando todo desde el banquillo. Bueno, pues que esto empiece ya. Nos vamos ya a ver las primeras imágenes en directo desde la arena de Nueva Orleans. ¡Suscríbete al canal! Pasión, propósito y orgullo. Ese es el lema de la presentación oficial del equipo de Nueva Orleans. Tenemos ya Quintetos, por los Blazers estará Steve Blake, Brandon Roy, Nicolás Batún, Lamarcus Aldrich y Joel Prisvila. Ahí destacan que tenemos a dos de los últimos cuatro mejores debutantes del año y vamos a ver si no tenemos aquí al próximo mejor rookie del año. Y en Nueva Orleans, Chris Paul, Morris Peterson, Pejas Toyakovic, David West y Tyson Chadler. A puntito de comenzar el partido, se retrasan. Ahí está bebiendo un poquito de agua Greg Oden con 20 años. No queremos ser pesados, pero ustedes juzguen. Sí, le echarían 20 años a este chaval y se lo encuentran por la calle. Acabando el corrillo el equipo de Nueva Orleans. Corrillo en el que gritan, un, dos, tres, no hay excusas. Es un lema interesante. Es un lema bastante típico para los jugadores jóvenes. Sí. Que siempre intentan poner excusas. Un trabajo duro, también gritan mucho. Y tal, que en mis costumbres, que yo y tal. Pero bueno, yo creo que excusas no existen en un deporte al nivel este, sobre todo. Y la verdad que me parece, y seguramente que viene de parte de McNair. Seguro. De McNair, no, de Bayern Escob. Ah, perdón, de Bayern Escob. Comenzó el partido. No comenzó el partido. Saque en falso. Todavía 12 minutos. Va a arrancar el encuentro con el salto que gana Tyson Chandler. El hombre grande, probablemente, más atlético de todos los que hay en la liga. El que más rápido puede correr y el que más arriba llega saltando. Es el que tiene la pilota en sus manos. Jugando para Chris Paul. Paul defendido por Steve Blake. Ahí está Chris Paul, el mejor base del último año. Y el que quiere marcar el futuro en la NBA. Y que lleva haciendo un arranque de temporada de récord. Vaya piedrecita se acaba de tirar Tyson Chandler. Lleva 7 partidos con más de 20 puntos y más de 10 asistencias. Eso solo lo había hecho en la historia uno de los grandes, grandísimos. Oscar Robertson en el 68. Y solo lo hizo 5 días seguidos. Chris Paul va a por el octavo hoy la Marcus Aldridge. Estos son todos los emparejamientos de nivel Aldridge con David West. Volviendo a los números históricos. Otro día Dwight Howard por Orlando. Triple doble. 30 puntos, 19 rebotes y 10 tapones, no asistencias. Lo hizo Hatzin o Les Jumon en el año 96. Bárbaro Dwight Howard con esos numerazos. Sensacional Peña Stojacovic que comienza con la escopeta caliente. Consiguiendo los primeros puntos para Nueva Orleans. Steve Blake jugando con Brandon Roy. Sobre él está Morris Peterson. Ahí está Brandon Roy. Brandon Roy buscando opciones. Continúa en cuanto al bloqueo de Joel Prisvila. Se levanta. No juega adentro para Prisvila. Había quedado un tremendo boquete en la defensa de Nueva Orleans. Prisvila también. Ha tardado bastante para meterlo a la baja. Muy lento Prisvila. El tiro este no se ha dado cuenta que está tan solo. Un Prisvila que las mete todas de esa manera lleva 17 de 22. Tiros hechos. Pero está haciendo un trabajo de nuevo, la verdad. Un jugador que está jugando bien y sabe lo que tiene que hacer. Y no hace las cosas, pues... Las que no sabe. Sí. Está esto de zapatero a tus zapatos. Pues es muy buen zapatero. Joel Prisvila. El error de la Marcus Aldrich. Y ahí está el crack de Chris Paul yéndose por la derecha. Buscando el bloqueo de David West. La tienen... Pasos, pasos, pasos. Se le ocurrieron demasiadas cosas que hacer en muy poco tiempo. Movió el pie de apoyo. Y pierde la bola. Situación nos dice todo el estado de David West. Año pasado nos recordamos uno de los mejores jugadores del Hornets. Pero sin dudar y siempre lanzando desde allí. Esta temporada no está bien. Físicamente tampoco está bien. Pero bueno, desde allí su posición tiene que tirar y no tiene que dudar. Vuelven a atacar los Blazers con Steve Blake jugando hacia Brandon Roy. Hace volar a Morris Peterson a la esquina. El balón muy arriesgado. Lo acabó salvando por los pelos la Marcus Aldrich. Steve Blake encerrado por dos hombres. Se queda Aldrich solo. Por dentro la tiene Pris Vila. La defensa por anticipación de Tyson Chandler. Pris Vila no puede. Pierde la pelota. Ahí está Chris Paul. Le da el balón demasiado largo. Incluso para Chandler que ha tenido problemas al no ser un mate. Pero llegan los puntos para Nueva Orleans. La primera de Tyson Chandler. Al que le vamos a ver a notar volando por encima del aro. Seguro un par de veces o tres en este partido. Aldrich buscando a Steve Blake. No le deja pasar. Se quiere hacer el uno contra uno frente a David West. Desde allá se levanta. Falló el lanzamiento. Rebotea Stoyakovich inmediatamente para Chris Paul. Picando la bola David West. Buena la mano que ha metido en defensa la Marcus Aldrich. Vuelven a atacar los Blazers con su tercer uniforme. Con el rojo que nos gusta. Steve Blake en velocidad. Ahí estaba la ayuda de Chandler. Qué bien Blake. Qué bien. El regalito para Joel Pris Vila. Un poco aprovechando la defensa de Chris Paul. Que le está flotando bastante. Sabiendo que Chris Dulé. Que es un base. Bueno. Un jugador que. Que por poco de falta. Por poco de confianza está. El partido no se atreve tanto. Solo cuando está solo. No se atreve. Hace su propio ciclo. Yo creo que está siguiendo pues. Qué bien. Con la izquierda. Está siguiendo los órdenes del entrenador. Muy bien. Y por eso tiene tantos minutos. Sí, claro. Y está funcionando el equipo. Llevan cinco victorias de ocho partidos jugados. Además las que está teniendo. Está tirando de lujo en la esquina. Clavado estaba Stojákovich. Llegó muy rápido Nicolás Batún. Ahí tiene un hueso con el que pelear Stojákovich. Nicolás Batún que desde que está en el quinteto. Por lo solo ha perdido un partido. Pero hace falta mucho más. Para defender a Peña Stojákovich. Qué canastón. Acaba de meter tu paisano. Ocho a seis para New Orleans. Con el balón Nicolás Batún. Jugando para Steve Blake. Por la derecha. Busca el bloqueo de Prisvila. Da igual cómo empiece la jugada. Acaba en las manos de Brandon Roy. Ahí está Roy. El bloqueo de Prisvila. Bueno, totalmente solo Brandon Roy. Y no desaprovecha la primera que tiene. Tyson Chandler totalmente fuera de la defensa. Se equivocó del lado de ayuda. Y no echó una mano a Morris Pitoso para defender a Brandon Roy. Creo que Brandon Roy tiene que ir solucionando más rápido. Situaciones uno contra uno. Uno contra dos contra dos. En ataque. Porque Morris Pitoso no. Especialmente el jugador que le puede defender bien. Y que la verdad que no le puede hacer nada. Yo no veo sentido. Vuelven a ponerse por delante los Hornets. Comienzo pletórico. En los dos equipos sin apenas fallos que anotar. Brandon Roy sacándola para la Marcus Aldridge. Este para Nicolás Batum. El error en el triple del francés. Chandler inmediatamente para Paul. Por dentro David West. Sensacional. Cómo se ganó la posición ahí West frente a Aldridge. Y cómo encontró el hueco para meter ahí la bola. El enano. Chris Paul. 12 a 8. Chris Villa. Con la pelota. En la izquierda aparece Steve Blake. Se la juega. El balón que se pasea por el aro. Un rebote más para Tyson Chandler. Ahí está otra vez sacando la pelota para David West. David West en la esquina solo. Morris Peterson que no perdona, no perdona. Sensacional Morris Peterson que consigue el primer triple del partido. Cinco puntos para él hasta aquí. Le ha aguantado la paciencia a Nate McMillan. Que solicita el tiempo muerto porque en el último minuto le han metido siete puntos. No ha habido claridad en el juego de ataque. Y en defensa pues han dejado que New Orleans campara a sus anchas. Se va calentando el partido. 15 a 8. Se acerca el momento de que entre Rudy Fernández en el encuentro. Una de las que nos tiene McMillan es que sabemos cuándo va a entrar Rudy. Y cuándo va a entrar Sergio que será más o menos después del siguiente tiempo muerto. Y mientras vamos a repasar cómo ha sido la semana de Pau Gasol. De viernes a viernes en el que los Lakers pues siguen sumando victorias. Pau Gasol cada vez más asentado en la posición de cuatro. Y cada vez contribuyendo muchísimo más. Le ha costado cuánto, tres partidos ya habituarse a la posición de cuatro. Y ya siendo determinante a ambos lados de la cancha. Todos los que le criticaron el año pasado de falta de dureza y de falta de compromiso con el equipo. Pues este año ha empezado la temporada con nunca. Muy bien. La verdad que muy bien. Y cumpliendo con todo lo que tiene que hacer otro día contra Dalas. Ha sido jugador decisivo. Sin duda. En la defensa pues ha dejado a Novich ya muy pocos puntos. Y anotando la canasta decisiva 2 más 1. La verdad que si este año como están tan bien los Lakers pues otra vez volvemos a hablar de la presión esta que tiene de Memphis. Donde tiene que hacer cada noche un partidazo para que el equipo juegue bien o gane. Los Lakers no se puede permitir. No quiero decir un día malo. Pero se puede permitir un partido. Pero no pasaría nada. No, no pasaría. Pero se puede permitir un partido de 16, 17 puntos. De 10 rebotes. Y no pasará nada. No tiene esta presión de ser el mejor. Pero bueno, junto con Kobe es el jugador que tiene más calidad en esta plantilla. Y se vea decisivo. Es ya decisivo. Y la verdad que se ve muy bien. Es que no puedo decir la verdad que nada más que está haciendo todas las cosas de maravilla. 19 puntos. 11 rebotes esta semana. Casi un 60% de acierto en el tiro. Metiendo prácticamente todos los tiros libres que lanza. Todo de lujo. Acostumbrándose a su nueva posición de 4. Y vamos a verle cómo de feliz está él jugando de a la pivot. Y cómo de bien le encuentran grandes leyendas de los Lakers. Bueno, me siento... Voy cogiendo los hábitos que tenía un poquito antes de venir sobre todo aquí en Estados Unidos. Ofensivamente sobre todo. Y bueno, sí, poco a poco voy cogiendo más comodidad. A la hora de tirar de fuera. Jugar más abierto. Ya puedo correr mucho más en ataque y en contraataque. Así que me siento bien. Es que es increíble el arsenal que tienen los Lakers. Con Bynum de vuelta, pudiéndole juntar en el quinteto. Lo que te da el lujo de tener a Lamar Oudon saliendo desde el banquillo. Y luego ese jugador que pasó sin pena ni gloria por otros equipos. Y que solo Phil Jackson le ha dado la confianza para triunfar que es Trevor Ariza. Y ya tenemos a Rudy Fernández en el parque defendiendo a Stojakovic. Bueno, defendiendo, sí. Le puede defender, pero yo veo mucho que en ataque es mucho más rápido que Pella. Y le puede hacer muchísimo daño. Ahí está precisamente Stojakovic sacando la pelota para Chris Paul. Ahora está con Morris Peterson, Rudy. Chris Paul forzando la situación. Se acababa la posesión. Gran defensa de los Blazers. ¿Ha visto cómo la pedía Rudy? Y Aldrich se la da Steve Blake. Por eso dice Rudy que le gusta mucho más cuando juega con Sergio. Porque no tiene que llorar los balones que le llegan a las manos. Cuando no está Sergio, le cuesta, ¿eh? Le cuesta que le llegue un balón. Sí, pero Rudy lo que tiene que hacer, pues bueno, en este caso se le pedía. Porque se pensaba que Blake se ha ido. Pero tiene que intentar correr. Incluso si ve un rebote seguro por parte de algún jugador de su equipo, puede salir antes del tiempo. Porque en contraataque también es imparable. Steve Blake con la pelota encerrado. Busca soluciones. Se la va a tener que jugar, ¿no? En corto para Prisvila. Pierden la pelota. Qué mal lo han hecho ahí entre Blake y Prisvila. La tiene Chris Paul. Nueva Orleans buscando romper el partido desde el primer cuarto. Ahí está Chris Paul con la pelota. Botándola, jugando dentro para David West. Tiene que dar la ayuda de Prisvila. O la falta de Steve Blake. Que estaba ahí en un emparejamiento absolutamente desigual. Frente al número 30 de Nueva Orleans. Estoyakovich aprovechando el bloqueo de Tyson Chandler. Cómo llega Prisvila ahí. Este rebote es mío. León Roi forzando muchísimo y sacando petróleo. De carga con su primera falta personal. Apella Stoyakovich. Stoyakovich que está... Es el tercer máximo anotador de los Hornets. Con 14 por partido. Pero con porcentajes todavía... Pues muy por debajo de los suyos habituales. Por debajo del 40 en triples y en tiros de best. Bueno, en tiros libres está... Pues 80% lo que es muy poco también. Es muy poco para él. Siempre ha sido un jugador que ha tenido porcentajes por encima de... Cerca o por encima de los 90. Y en los triples está muy mal. 38 con 3. Vamos a darle cancha con los tiros libres. Lleva 8 de 10. Hombre. Está tirando... Es un jugador que cada vez tirará menos tiro libre por su manera de jugar. Sí. Porque ya lleva años. Es un jugador que... Que es ahora bastante más lento que antes en principios de su carrera. No es un pellastaco y lo saca en Tokings. Cambia su manera de jugar. Y en jugar que... James Posey que lanza de 3 y prefiere pues estar fuera de la zona. Y ojo con la entrada de James Posey. El gran refuerzo de este equipo. El que a todos nos hizo pensar que bien han fichado. Es la pieza que les falta para llegar lejos en playoffs. Ya está en cancha James Posey que se va a pegar con Rudy. El lanzamiento triple de Steve Blake que no entra. Y todo lo que escupe el aro de los córners se lo queda Tyson Chadler. Descaradamente. Chris Paul. Cambia de ritmo. Se queda solo en el centro de la zona. La canasta comodísima para Chris Paul. 17 a 10. Steve Blake buscando a Aldridge por dentro. Con David West. Vamos a ver si es capaz de hacérselo. Le carga con el hombro. Qué buena bandeja ha dejado la Marcus Aldridge. Muy buena su segunda canasta. El segundo máximo anotador de estos Blazers. Paul para West. West por la izquierda. Mete la mano Rudy. Provocando la pérdida de balón. Sale Brandon Roy. Rudy por la derecha. Qué bien. Se la devolvió Rudy. Y la canasta de Brandon Roy. Comienza a hacerse notar la presencia de Rudy Fernández en el partido. Posey con esto. Jakovic. Este para David West. Se mueve Chris Paul. Steve Blake mirándole a la cara para que no reciba. Tyson Chadler muy lejos. Ahí es cero efectivo. Chris Paul con seis segundos por jugar. Ahí está Chris Paul en la esquina de David West. Qué bien. Encontraron el desahogo a esa apurada situación que tenía el ataque de Nueva Orleans. Últimos tres minutos. Y nuevamente Brandon Roy. Roy con la pelota por aquí y por allá. Volviendo loco a todos. El regalo para Chris Villa. Qué bien. Qué bien. Es que no tiene solución para Brandon Roy. Y ahora con Rudy dentro. Los jugadores exteriores de Porta pueden hacer muchísimo daño al Nueva Orleans. Que ya no es buen defensor. James Possibur supongo que tiene que calentar un poquito más. Y a ver si allí sacan el petróleo. Vamos a ver. En el uno contra uno David West no se atreve a irse a la pintura. Y por encima de Chris Villa tampoco consiguió la canasta. Y ahí está Brandon Roy. Cambia de ritmo. Deja solo a Steve Blake. Y gran canasta está Brandon Roy ahora haciendo lo que quiere. Está pasando en el partido lo que está queriendo Brandon Roy. Y por eso el marcador se ha colocado con el empate a 19. Pero sí que cambia mucho cuando están Rudy y Roy juntos. Qué pelotazo pegan los Blazers. Yo creo que Magdalena está dando oportunidad a Nicolás Batum por coger un poco la confianza. No va a tener yo creo que muchos más minutos. Y siempre dar entrada a un jugador joven es mejor desde el principio que durante el partido al final del partido. Es decir que ya enseguida le cambia como en este partido. Porque ganando este partido Porta podría ser pues no un equipo más importante. Pero podría ser una gran victoria para ellos. Bueno, claro que sí. Entonces línea exterior bastante incómoda para defender. Tenemos un base que puede meter los triples. Brandon Roy que es superior a cualquier defensor de la liga. Hay muy pocos que le pueden defender uno contra uno. Rudy Fernández con sus movimientos en ataque y con el conocimiento del baloncesto. Que ha demostrado en este contraataque con este pase maravilloso. Es otro jugador bastante incómodo para esta defensa de New Orleans Jones. Donde está Pejas Tlakovic bastante más lento que antes. Morris Peters se ha ido al banquillo. James Posey es un buen jugador más... No quiero decir que es como Bruce Bowen. Pero mejor aguantando bien y evitando bien los boqueos. Pero uno contra uno desplazamientos no son tan buenos como otros jugadores. Y tíos como Roy y como Rudy que no paran de moverse todo el rato destrozan. Y Chris Paul después está un poco reservándose para el ataque. Él dice que bueno, no dice, pero él piensa que a lo mejor no está defendiendo al mejor atacante de los Portland Blazers. Pero bueno, acaba de meter triple un steel blade. Además es un equipo como New Orleans que tienes un pivo tan atlético, tan taponador. Como que la defensa te relajas todos un poquito, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que guardar espaldas. Eso es un error, pero que suele pasar. No, no, suele pasar siempre. Hay equipos que están basando sus defensas a estas ideas. Que tienen detrás un jugador que puede poner los tapones y bueno, todo el mundo está un poco más relajado. Se puede decir que de otra manera están presionando un poquito más, pues de esta manera relajados, que no pasen las puertas atrás. Que siempre tienen la espalda bien cubierta. Pero en este caso yo creo que se equivocan porque Tyson Chandler no está tan bien como el año pasado. Físicamente no está preparado, ha tenido la lesión del tobillo. Sí. Y bueno, acaba de salir. Y creo que esto es un poco lo que le falta en este momento para ir dando más partidos. Y por tanto, como ve los caminos y situaciones claras en ataque, pues va a aprovechar todo. Va a hacer sangre, sí señor. Y ahora, cuando New Orleans intenta cerrarse, pues empezarán los triples, los movimientos de Rudy y otras cosas. Sí señor, deseando estamos de que empiece todo eso. Y ha entrado más dinamita desde el banquillo de los Blazers. Está Travis Outlow, ya se sentó Steve Blake. Ya son minutos, ya si antes eran de camuflaje, ahora son oficialmente de bases para Brandon Roy. Y también está Greg Coden en el partido. Porque a todo esto que estábamos diciendo, todas estas virtudes de Portland Trail Blazers, había que añadirle este hiperatlético pivot de 2 metros y 12 centímetros. Que es una fuerza, pues hasta el momento, por lo que le hemos visto en pretemporada, que es solo lo que le hemos visto imparable cuando tiene el balón en la pintura. El lanzamiento de Chris Paul por encima de Rudy, no llegan los puntos. El palmeo del jugador de segundo año, Julian Wright, tampoco se convierte en canasta. Y atentos cuando entre desde el banquillo, Melvin Eli en Nueva Orleans, por el peinado. Solo por el peinado, el afro más afro que he visto en mi vida. Está Greg Coden. Vamos a ver, Greg Coden, que lleva en total en la liga 29 minutos. ¡Wow! Ese es Tyson Chandler, de eso hablábamos, de ese no en esta casa y no ahora que acaba de hacer Tyson Chandler. Aunque ya le estamos llamando a esto Rafa Pascual. Súper remate de Rafa Pascual, que es lo que acaba de hacer ahí Tyson Chandler. Tremendo. Pero el balón sigue siendo para los Blazers, eso sí, solo 5 segunditos. Saca Rudy, balón para Oden, hay que moverla deprisa. Jugada para que Rudy se lance el triple. Uy, lo entró, pero el rebote largo se lo queda a Trevis Oudlow. También está Channing Frye en el banquillo. Se sentó la Marcus Aldridge, solo sobrevive. También está Sergio, no sobrevive nadie del quinteto. Ya tenemos aquí toda la segunda unidad, la unidad blanca que le llama Nate McMillan. Con el empate a 19 ha entrado Sergio en el partido. Aquí están enfrentando los promedios de Rudy Fernández y de James Poe. ¡Oh sí, madre mía, Greg Coden! Tampoco aquí va a ser. Sergio atrás para Channing Frye, a puntito de hacer pasos. Consigue abrir para Trevis Oudlow. Este quiere romper, pero no puede con Julian Wright. Otra vez Rudy Fernández por la izquierda, que le van a pitar pasos. Le han pitado pasos a Rudy Fernández. Pierde la pelota, por lo tanto, por la entre Blazers. Vuelve a atacar Nueva Orleans. Seguimos anclados en el empate a 19. Y ya solo quedan segundos para el final de este primer cuarto. Julián Wright con Tyson Chadler. También está Rasual Butler, el número 45 de Nueva Orleans. Chris Paul con James Poe. Lanzamiento muy complicado. Vaya rebote que acaba de ganar. Ahí el enano, Chris Paul. Julian Wright en la línea de tres, esperando que llegue Paul. Difícil papeleta para Sergio. Se la juega ahí. ¡Qué gran canasta! Acaba de conseguir Julian Wright. Complicadísimo. La canasta del de los Cornets. Última posesión del primer cuarto. Ahí está con la pelota Sergio Rodríguez. Sergio por la izquierda. Insiste, deja totalmente solo a Channing Fry. ¡Uy, vaya! ¡Madre mía! No toca ni siquiera el aro. El error en el lanzamiento de Channing Fry. Y se acaba con el 21 a 19. Pues la verdad es que mirando el quinteto inicial de Portland y mirando el quinteto de reservas, es tremendo, ¿no? Lo que tiene desde el banco. La verdad es que tienen un muy buen equipo. La verdad que... Larguísima rotación. Bueno, antes de nada vamos a cumplir con el descanso de este primer cuarto, con el fundido a negro. Hoy protagonizado por un documental que estamos muy cerca de poder ofrecerles aquí. Jugadores cuando eran muy jóvenes, que eran todo el futuro del baloncesto americano, y producido por uno de los Beastie Boys. Un día después del último draft, fecha más que indicada, Adam Judge, miembro de los Beastie Boys, nos propuso un viaje más que interesante. Ocho estrellas de High School. En 2007 viajaban al centro del Harlem para participar en una audición de las más importantes de su vida. Jugar en el Racker Park en la calle y con todos los ojos de aficionados. Y entendidos sobre ellos. Cómo jugaron, vivieron y respiraron, lo recogió George en un documental de 90 minutos en los que se vive. La inocencia de las futuras estrellas como Kevin Love, Michael Beasley o Jared Baileys. A todo el circo que son capaces de generar a su alrededor unos chicos de 17 años o menos para los que el cielo es el límite. Recuerden, Gunning for that number one spot. Una película de baloncesto hecha por gente del baloncesto. Pues eso son lo mejor de la promoción senior de instituto del año 2007. En los Estados Unidos, que casi todos los tenemos ya en la NBA. ¿Algún día nos tienes que hablar tú de los playgrounds de Krawiljevac? Hombre. Ahí tiene que haber también buenos partidos, ¿no? Hay buenos partidos, pero bueno, no hay tanta futura estrella porque los chicos ya han oído de ahí. Hombre, sin los Balcanes no es una cantera, Nico. Sí, es una cantera, pero cada día los niños salen menos a estas canchas de playgrounds. Y prefieren pabellones y todo y no hacerse heridas en los codos y en las rodillas. Ya no les gusta eso. Los que nos mantenemos allí en las canchas, estos son retirados. All schoolers, es lo que dices tú, sí. Pero siempre vienen a ver, no sé. Ya lo sé. Bueno, se reanudó el partido, solo manda por dos Nueva Orleans. Y aquí está la unidad blanca de Portland, gran canasta de Rasual Butler, para inaugurar el segundo periodo. No son tan pintones los reservas de Nueva Orleans, pero también son bastante efectivos. También está David Brown con el dorsal número 23. Rudy con Channing Frye por la derecha, sacando para Trevis Outlow. La presión de James Posey. Outlow. Madre mía. Como un torito ha entrado ahí embistiendo. Trevis Outlow. Un Outlow que, finalmente llevamos poco tiempo, pero ha dado tiempo a deprimirse y a volver a alegrarse. Tuvo que irse. Esto es lo que ocurre con gente tan joven. Tuvo que volver a casa a la esfaldad de mamá. No lo dio como nada malo, sino porque de verdad lo dijo él que tuvo que hacerlo. Porque no se divertía y su madre se lo notaba. Le llamó por teléfono y dijo, ¿qué te pasa? Ven aquí. Y un par de noches durmiendo en casa, en la casa familiar de toda la vida. Le sirvieron a Trevis Outlow, que había llevado mal eso de al tercer partido pasar al banquillo. Que es reencontrar antiguas sensaciones. Y está de maravilla. Apenas ha fallado un solo triple. Desde que reserva y después de que tuviera ahí la charla animosa, con su madre esfuerza la falta personal, Devin Brown. No lo sé yo, la verdad es que yo pienso que le favorece un poquito el saludo del banquillo. Yo creo que también. Siempre, él no tiene competencia de puesto número tres. Simplemente se trata de quitarle minutos desde el principio y mantenerla hasta el final. Porque Batum... Claro, Nicolás Batum es una promesa. Es que no es una competencia para Trevis Outlow. Es decir, que es mucho mejor, mucho más jugador de Outlow que Batum. Pero no puede jugar 48 minutos. Hay días que juegan con tres exteriores. Pero bueno, esto sí. Bueno, y vamos a ver este quinteto que tiene muy buena pinta, con Roy, Rudi y Sergio. Sí, y a ver... Sí, bueno, revisado para el banco, porque este es el segundo falta ya, creo. Sí, tiene que ser ese el motivo. Y después no tiene que estar tan preocupado Outlow porque podría disputar muchos minutos en posición de cuatro también. Sí, lo ha hecho muchas veces. Yo lo veo, sinceramente, es un tres de toda la vida. Le poste bajo, tirando bien, físicamente está bien, pero le veo y creo que Macmillan le va a aprovechar mucho más en cuatro posición de cuatro que lo creo. En finales de partido no es nada raro que acabe jugando con él y con Aldrich como cuatro y como cinco. El triple que falla Brandon Roy, la pelea de Ode, la pelea de Sergio. Se queda en nada porque se la quedan los Cornets, que ganan por seis, 25 a 19. El balón de Devin Brown, hacia afuera Raso al-Badler, nuevamente Devin Brown con la bola, se va hacia atrás, le defiende Brandon Roy. Sergio ahora está con Poushi, Rudi con Raso al-Badler, ahí está Brown, le cierran bien, la deja de aquella manera. Y el balón lo recupera Sergio Rodríguez que trata de imprimir velocidad a esta posesión de Portland. Ahí está Sergio a la derecha, totalmente solo Chaining-Fry, que no desperdicia el regalo de Sergio. E inaugura el marcador de los Blazers en esta segunda mitad, 2-1-2-5. Estas situaciones Sergio este año está aprovechando muy bien para asistir, pero no está aprovechando nada bien para meter las canastas, para ir, penetrar o parar y tirar. Esto lo ha hecho mucho mejor el año pasado. Vamos a darle tiempo. Darle tiempo, pero creo que después de estas declaraciones tiene que estar más suelto jugando sobre todo en ataque. Qué bien lo ha hecho ahora James Poushi. Para el 27-21, ahí Poushi puede llevar a cualquiera al poste y hacerle un auténtico lío, aunque sea un pivot. Sergio por la izquierda, buscaba con Greg Oden, trata de romper, busca si las soluciones fuera. Es Chaining-Fry que hace pasos al final, cuánta duda. Ese balón querían que acabara jugándoselo Greg Oden. Sí, pero no hay este conocimiento entre los jugadores entre Greg Oden y Chaining-Fry. Son jugadores que no han jugado nunca. Pocos minutos. Muy pocos. Yo pienso que tiene que Ali Macmillan tener cuidado. Y siempre con Greg Oden tener un jugador con más experiencia en la cancha. En este caso es compatible con la Marcus Aldridge, porque con Pris-Villan no les veo jugando. Ahí está Rudy hacia adentro. La zancadilla por el camino tuvo fuerza para levantar el balón, pero no acierto. 93 con 3 tiros libres de Rudy. Sí, sí, pero ha fallado 2, creo. Llega el tiempo muerto. 28 de 30. ¿Cómo, perdona? 28 de 30. 28 de 30. Es lo que lleva Rudy. Bueno, eso sabíamos que él iba a hacer, ¿no? Eso es garantía de todo esto. Greg Oden, ni un solo balón. Se han acostumbrado a jugar sin... Hay que reacostumbrarse, ¿no? A jugar con una presencia interior, interior, no con otra Marcus Aldridge. Yo creo que en ningún balón interior, pues podemos decir tranquilamente que no depende un poco del base. Porque estamos viendo que Sergio está jugando bloqueo de continuación con Channing Frank continuamente. Y allí donde tiene que venir el balón para Greg Oden. Porque Sergio le suelta a Channing Frank y él tiene que buscar siempre continuaciones, que son siempre tiro. Bueno, espera que te vendo la hipoteca. Hombre. Estos 12.000 eurazos en época de crisis para pagar la hipoteca, enviando premio al 7244.000 eurazos cada mes durante 12 meses para ayudarles con su hipoteca. Bueno, Greg Oden. Greg Oden. Channing Frank tiene que intentar, pues, soltar algún balón allí hacia Greg Oden, que tiene que ir peleando y cogiendo posiciones allí en el poste bajo, más cerca de la canasta. Porque allí, fuerte, alto, saltando, puede meter una canastita fácil. Pero bueno, Sergio a Channing Frank y esto es, se acabó todo. Sí, ahí. Se acaba todo. Yo pienso que, bueno, algún balón en el poste bajo si quiere vendría bien para soltarse. Pero primero lo que tiene que hacer, coger algún rebote en ataque e intentar ganarse la vida por su cuenta. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Y después, como un jugador joven, como un jugador, entre comillas, novato. Es novato, novatísimo. No puede pedir balones en el poste bajo. Tiene que ganarles primero por su cuenta. Y después, cuando lo hace esto, pues, tiene derecho de pedir algo. Eso es. Y, bueno, un poco... Tiene que hacer méritos primero. Hombre, por supuesto. Pero como es un jugador que todavía nosotros no sabemos qué es, pero no hemos visto ningún movimiento. El único movimiento que lo hizo se lesionó contra los Reikers. Sí, es verdad. Y no le conocemos. Debemos rebotear en ataque y meterla para abajo. Por actitudes físicas. Eso es todo lo que sabemos que es capaz de hacer. Tiene, se podemos decir que tiene mala suerte de coincidir siempre con Channing Frye en la cancha. Porque, bueno, ya sabemos... Bueno, está readaptándose. Acabará coincidiendo con la Marcus, ¿no? Hombre, tiene que ganar el puesto a Chris Villa, que lo está haciendo muy bien. Sí, la verdad es que no es para regalarle a cualquiera el puesto de pibos titular en Portland, ¿eh? Bueno, clava el primer tiro libre, Rudy Fernández. Pues eso, 2.6 triples por partido es lo que mete Rudy Fernández, el cuarto en la NBA, que más triples mete. Ese récord de los rookies que estuvimos todo el año pasado con Juanchi. Ya verás, pasando los partidos, bueno, cada vez en la lista de los jugadores que tienen hace porcentaje de tío Ríos, veremos menos. Porque hay jugadores que han tirado 2 de 2, 6 de 6. Y como va a ser la temporada... Ahí le entró el canguelo, pero la saca para el triple de Rudy. Bueno, ha mejorado la situación. En vez de una bandeja de 2, el triple de Rudy. Pase de Sergio Rodríguez, 26 a 27. Se vuelven a acercar a 1. Funciona la conexión. Estará Rudy entre los 5 mejores tiradores de Tirolín, ya verás. Seguro, seguro. Puesta desde ya, desde hoy. David Brown, David Brown encuentra el pasillo. Aparece la bestia, Greg Oden, pero hay otra bestia. En el equipo rival que es Hilton Astrón, que cogió el rechace y se colgó del aro, 29 a 26. Sergio Rodríguez con la pelota. David Brown sobre él, moviendo los brazos. Sergio, eh, que no lo enseñan. Sergio buscaba a Rudy Fernández. Sergio con Brandon Roy. Ahí está Roy. Lleva mucho rato sin tocar la pelota. Ahí James Posey metiendo al azar, parañando, soltando manotazos. Y le pitan la falta personal al dos veces campeón de la NBA, James Posey. Una novedad en rotación de los Hornets. Bueno, ahora vuelven los titulares, pero en mucho tiempo han jugado suplentes. Mucho de todo. David Brown. Sí, y sin ningún titular. Esto es una novedad. Siempre se, siempre estaba el año pasado, alguno de los titulares. Sí, con el tiempo. Pero esta es una noticia nueva y a ver. Qué bien. Sergio, el regalo para la primera canasta de Greco de en el partido. Ha sido la segunda en su vida profesional. 28 a 29. Y David Brown con la pelota. Había pelea en la pintura. Está Posey y Roy. Roy entrando al trapo. Posey vive así, toda su vida así, buscando a Grezka. Qué bien, Sergio. De ahí se impuso Greg Oden a Tyson Chadler. Chadler, precisamente, para David Brown. Sigue descansando Chris Paul. Brown quería meterla dentro. No puede el triples de James Posey, que no entra. Greg Oden con el rebote, buscando a Sergio. Rudy la acompaña por la izquierda en el otro lado. Está hablando Roy. Sergio escondiendo la pelota, pidiendo el bloqueo. Se va por la derecha. Encontró el hueco. Qué bien, abriendo para Rudy Fernández. No quiere tirar. Pase extra para el lanzamiento. Qué acaba adentro. Qué gran ataque. Acaban de inventarse los Blazers. Y se ponen uno arriba, con el 30 a 29. El balón de David West. Chadler. En corto con David Brown. David Brown para Rasul Badler. Por la izquierda. Un lanzamiento forzado que no entra. El palmeo tremendo de David Brown. Quien menos se podía esperar que apareciera por ahí. Ha acabado consiguiendo la canasta para los Hornets. Sergio. Greg Oden se mueve. En el otro lado queda totalmente solo Chaining Fry. Encontrando la opción correcta, Sergio. ¿Cuántos pases de canasta lleva? Unos cuantos, ¿eh? Uno por posesión prácticamente. Cuarto. Y ahora es Devin Brown quien la juega. Brown se engancha a Sergio en el bloqueo de Tyson Chadler. El balón de David West. Está abierto. Está James Posey. Ahí llega Sergio a molestar. Falla Posey. El rebote largo. No se lo puede quedar Rudy. Llegaba con más fuerza Devin Brown. Devin Brown. Vamos a ver. Pasos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se encontraba Brandon Roy. Quiso hacer algo que era prácticamente imposible. Y ahí perdió la pelota. El equipo de Nueva Orleans. Tiempo muerto. A falta de 5'47. Y estamos con el 32 a 31. Estamos viendo que los nuestros están de auténtico lujo. Que el partido está bonito. Les hemos contado que Pau Gasol sigue sin perder un solo partido. Que hoy, a partir de las 4 y media de la madrugada, va a recibir en el Stapelsat de Toys Pistons con Iverson y con toda la artillería. Así que otra vez que se pone a prueba su imbatibilidad. Y vamos a repasar, no la semana, sino la pura actualidad de José Manuel Calderón. Que el otro día en el partido de su equipo, ya en el primer cuarto, un mano detrás al muslo. Isquiotibiales. Isquiotibiales, sí. Molestias. Le han hecho una resonancia magnética. No parece que haya nada roto, pero probablemente no pueda jugar en el siguiente partido de su equipo, que va a ser contra Miami Heat. Tratamiento con hielo, bicicleta, masajes. Tiene cuidado. Se encontraba mejor, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lesiones para un tío que va a jugar 40 minutos. Además. Esto es una de las cosas más complicadas para Toronto. El puesto de base está muy bien cubierto con pose, pero detrás no hay nada. Está Billy Solomon, un jugador que, cierta experiencia europea, pero no tan tan grande como han tenido otros jugadores, como Parker y como Calderón. Rocco Lenjukic, un jugador joven todavía. Verde, verde, verde. Muy verde. Y después otro peligro es en el juego interior. Es decir, tenemos a Chris Bors, tenemos a Germain O'Neill. Y a partir de ahí, no tenemos nada. Otra vez vuelvo a decir y repetir, apuesta arriesgada de Colangelo. De traspaso. Y quedarse con Germain O'Neill con 22 millones de dólares. Y tener una plantilla más corta, retracción más corta que los años anteriores. Podría ser bastante buena apuesta si se mantiene todo el mundo bien físicamente, pero ya estamos viendo que cuando 40 minutos y a este ritmo de que son 82 partidos más de playoff, pues se puede sufrir. Chris Bors todos los años, hay un mes que tiene algún problema y se pierde 15, 20 partidos. Germain O'Neill tiene un historial. Calderón es un jugador que está muy bien físicamente, no es habitual que tenga este tipo de problemas, pero bueno, acumulando los partidos minutos y todo, y más responsabilidad, más anotación y todo, 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 mucho más que el año pasado, pues es normal que le pueda pasar. Pero de momento van cosas bien, se va a perder a lo mejor un partido, no tiene nada roto, esto es lo más importante, pero tiene que tener cuidado, mantenerlo bien. Bueno, sabrán ellos lo que tienen que hacer. Sí, bueno, tú también, tú también sabes cómo funciona todo esto, Nico. No nos compliquemos la vida nosotros diciendo lo que tienen que hacer ellos, pero bueno. Bueno, pues respetando Macmillan, el buen juego de Sergio Rodríguez y el funcionamiento de Portland. Ahí metió la mano Stojakovic, Brandon Roy. Eso ha sido falta, ¿eh? Eso ha sido un faltón. Sí parece reclamarlo ahí Brandon Roy. Aderrosa, Kirlan y Olesiak, que son los tres árbitros encargados de dirigir este partido. Y Chris Paul ya está en la cancha, dirigiendo el ataque de los Hornets. Y continúa James Posey, Morris Peterson, titular no testimonial, pero casi. Chadler jugando la pelota para David West con el fade away. ¡Qué gran canasta de David West! Tan fácil, no puede ser. Bueno, hay que decir que Chaining Fry es mucho mejor, mucho mejor en ataque que en defensa. Muy blando de defensa. El lanzamiento de Fry, que bien roba ese rebote en ataque a Marcus Aldrich. Sergio haciendo la Fry, si es lo que lo quiero aquí, saca para Rudy totalmente, solo apunta, dispara y ¡bingo! ¡Oh! ¡Otro triple! Dos de dos para Rudy Fernández. 35 a 33 mandan los Blazers con 8 puntos de Rudy y 5 asistencias de Sergio. Y el balón de Tyson Chadler con la Marcus Aldrich. Pues si hubiera estado bonito que hubiera mantenido a Ouden y hubiera sentado a Chaining Fry. Han pitado defensa ilegal a Rudy. Mira, Lucy está diciendo que no estoy quieto, es imposible, si no estoy quieto. Claro, estaba bailando allí. La verdad es que es que es imposible, que tenga ahí tres segundos en la zona. Mira cómo estaba bailando allí. Acaba de entrar ahora. Mira, ahora. Que no, que me voy, sí. Mira, mira, baile ahora. ¡Qué grande! Movimiento de boxeador ahí, ¿eh? De Rudy finaliza a Sergio. ¡Anda, hombre! Que no está en mi vida, dos segundos yo en la zona, nunca. Oye, carne, hay que conseguir esta camiseta de Portland. La roja, ¿eh? La roja. Hay que llamar a Sergio. Hay que llamar. Vamos a ver si nos caen por aquí unas camisetitas que ofrecer. Chris Paul al lanzamiento de la esquina de James Posey. Bueno, el tiro libre no lo hemos visto, pero habrá sido Pella. El que ha tirado el tiro libre de la técnica, imaginamos. 37 a 35. Se pone precioso el partido en el segundo cuarto. La tiene Sergio. El bloqueo se lo ofrece la Marcus. Continúa Sergio. Sergio sin bote, jugando para Rudy Fernández. Rompe por izquierda otra vez para Sergio. Está Brandon Roy por allí para... ¡Uy! ¡Qué lástima! Ha sido un tiro muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y el rebote se lo quedan los Hornets, que siguen mandando por dos. El balón en la esquina Stoyacu y llega bien Rudy. Se deja caer. A ver si picaban los árbitros. Stoyakovich no acaba de castigar con el triple. Sí, señor. Sí, señor. Le dio el zarpazo a Poussi. Le dio Prisvila. ¡Qué tío es Poussi, eh! Conociendo a Poussi no se puede permitir. Creo que le dio dos navajazos por el camino y dos rodillazos. Bueno. No es suficiente para picarla. Hay contacto como para que ese movimiento parezca natural. Yo, sinceramente, creo que Rudy tiene que dejar de ser de esas cosas. Desde el principio. Esto no... Es una manera de ser. No se lo traga nadie ahí. Los árbitros, esto no lo puede vender a nadie. Pero ¿cuánto va a tardar Rudy en decir, no, aquí no me puedo tirar? Si doy medio pasito más hacia adelante, ya el contacto ya sí que es de falta. Y se le va a meter un poquito más encima a Stoyakovich. Pero mantén eso sobre los pies. También. Ya le había negado el tiro, es cierto. Claro. Bueno, entra Steve Blake en el partido después de... Unos cuantos minutazos de Sergio. Consecutivos. Ocho. Ocho por ahí. Más. Un poquito más. Sergio Rodríguez. Nueve minutos, 53 segundos. Bueno, de lujo. Cinco asistencias. Y le ha ido muy bien a Portland. No peor que con Blake, seguro. Se la juega David West. Y empieza a encontrar sensaciones. David West. Siete puntos, seis puntos seguidos de los Hornets. La Marcus Aldris forzando, llevándose por delante a David West, que se lleva el golpe en el rostro. Y se aprovecha para pedir el tiempo muerto en el partido. Dos cincuenta y nueve. Para el final, treinta y cinco a treinta y nueve. Han mejorado los Hornets ahora, ¿eh? Bastante. Sí, han mejorado. Bueno, yo pienso que Portland han jugado muy bien, pero no estamos viendo esto en el resultado. Tenían que haber hecho un poquito más o defender un poquito más. Yo creo que defender, sí. Sí, están cuatro puntos abajo y la verdad, por el buen juego que ha demostrado en estos segundos cuartos, pues se merecían un mejor resultado. Bueno, pues estamos a falta de tres minutitos casi justos para llegar al descanso. Antes decía Nico, Greg Ouden tiene que buscarse las habichuelas y a partir de ahí ya poder empezar a pedir. Lo que está haciendo, ¿por qué irnos más lejos? Marga Sol. Es un buen ejemplo en el que mirarse, por ejemplo, para Greg Ouden. No como jugador, sino como la manera de ir metiéndose en la dinámica, ganándose el respeto de los compañeros. Sí. ¿Sin pedir? No, sin pedir y bueno, sin pedir nada. Y haciendo las cosas, buscándose vida por su cuenta. Pero es otro tipo de juego. La verdad que Marga Sol en este caso lo tiene más fácil porque es un estilo de juego donde hay mucha más libertad. Y es más listo. Sí, hombre. Yo, hombre, todo respeto para Greg Ouden, pero Marga Sol es mucho más jugador que Greg Ouden. Greg Ouden es jugador muy verde. No tiene ninguna experiencia, tiene experiencia del jugador un año. Un año. En la universidad y Marga Sol que tiene detrás, europeo, mundial. MVP de la mejor liga fuera de la NBA. Jugando, siendo protagonista y mucho más jugador. Pero bueno, es un buen ejemplo para Greg Ouden. Pero al final del todo, pues estos novatos y lo ha tocado también a Marga Sol, pues tienen que buscarse la vida todos antes de pedir el balón y antes de tener algún crédito. Es decir que, bueno, ya sabemos, me imagino que Marc no está llevando las maletas allí como un rookie. Ni los donos, ¿no? Sí. Pero bueno, nunca se sabe. Marga Sol que ha metido esta semana ha estado 28 minutos en pista en los cuatro partidos que ha jugado su equipo. Solo una victoria, eso sí, no le queda más remedio que ir acostumbrándose a esa dura sensación de perder noche sí noche también. 12 puntos por partido, 6 rebotes. Y como su hermano, casi un 60% de acierto en los tiros de campo. Últimos tres minutos del segundo cuarto, Chris Paul. El quinteto íntegro, sí, porque ha vuelto Morris Peterson en el equipo de Nueva Orleans. Y también respeta a quinteto. No, no está Nicolás Batum. Está Trevis Outlaw. Así que hay nueve de los diez que empezaron el partido. Steve Blake. Blake, Brandon Roy, Morris Peterson sobre él. No quiere ni siquiera que reciba. Pero sale Joel Prisvila para ponerse en las manos de Brandon Roy entre las piernas. Busca el bloqueo de Prisvila. Continúa Brandon Roy por aquí, por allá. Saca para el triple de Trevis Outlaw. Sobre la bocina. Tremendo. El triple que acaba de meter Outlaw. Importantísimo para colocar a su equipo a 1. 38 a 39. Y el balón de Tyson Chandler. Recuerda que están encima ahí Prisvila. Vaya pelea. Literalmente pelea. Falta en ataque. David West. Y se la ha sacado Trevis Outlaw. Un bloqueo ilegal. Mira aquí. Ahí se queda esperando Outlaw. Bueno. Ha sido afinta del bloqueo. De David West. Lo que terminó con un bloqueo de David West hacia Pay. Bueno, bastante ilegal. Y los árbitros se han visto. Brandon Roy en la esquina. Steve Blake totalmente solo. Loco. Mira Rudy. Mira Rudy. Está como loco. No puede estar quieto. Con la toalla. Ahora dice, chicos, siéntate. Blake sacando para Brandon Roy totalmente solo. Así. 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 Querría tenerlas todas. 40 a 39. Sigue moviendo muy bien el balón. Es que el gol increíble. Es un espectáculo. David West consumiendo posesión. Bueno, la puerta atrás de Chris Paul. Se lleva el gorro de Pris Vila. Y si luego por un poquito. A ver, a ver, a ver. Pris Vila que es un tío muy grande. Nada. No hay problemas. Me pareció el tobillo. Sí, me parecía. Sí. Sexto punto para Chris Paul en el partido. Están sabiendo limitarle un poquito en el primer cuarto. Grande. La Marcus Aldridge. Sacando ahí la escopeta a pasear. 42 a 41. Más uno para Blazers. Morris Peterson. Buscando opciones. Es Tyson Chandler. Desde ahí le hacen el aclarado. Esto es novedad. A Tyson Chandler. La pone en el suelo con Pris Vila. Bueno, con el fade away y todo. El balonamiento se quedó corto. Un fade away ligero. Hombre, para empezar. No estamos acostumbrados a verle. Para empezar hay que... Poco a poco. Poco a poco, claro. Blake. Uf, a punto de hacer pasos. Se la devuelve la Marcus Aldridge. Blake por la derecha. Sigue buscando huecos. No encuentra. Se acaba el tiempo. Pero para eso está Brandon Roy. Para lanzar y clavar una nueva canasta. Ya en los últimos segundos. Más tres. Para Portland Trailblazers. Chris Paul. Falta. Falta de... Mira cómo le ha enganchado Roy. Y ha cazado en el aire. Ahí a Chris Paul le pitan la falta a Steve Blake. Pues sí que parecía que se le había quitado de encima, ¿no? Chris Paul. Sí, bueno. A lo mejor en principio sí. Y yo pienso que es la tercera de Steve Blake. Sí, efectivamente. Y con un resorte, Macmillan. Cuidando el detalle. Le sienta. Ya sacada a Sergio y a Rudy. A los dos ahora. Para jugarse. Luego la última posesión. Tyson Chandler. Chandler con ganas de fabricarse la jugada. Falta. Pues ha sacado ahí algo. La personal de la Marcus Aldrich. Fíjense cómo se mueve este señor de 2'13. 26 años, pero lleva 8 temporadas en la NBA porque salió de un instituto de Los Ángeles. Directamente para entrar en la NBA del domínguez. High school. 10 de 19 tiros libres. 10 de 20 con este. Sí, 50 por ciento. Tiempo muerto. Macmillan. Quiero organizar el último. Un cortito de 20 segundos. Último ataque. Para preparar estos 23 segundos que le restan al primer tiempo. Un primer tiempo que mantiene con el gesto serio. A un Byron Scott que me comentabas que hablan de él, ¿no? En Los Ángeles como futurible para el banquillo. Futurible. Bueno, rumores y todos los días. A Phil Jackson le quedan dos años. Tiene problemas de cadera. Está mayor. Este señor lo está haciendo de lujo. Sí. En Nueva Orleans. Es un ex. Un gran ex jugador de los Lakers. Que conoce muy bien la franquicia. Que tiene apoyo seguramente de Magic Johnson. Seguro. Del dueño también. Tiene a Michael Cooper también allí. A Brian Shaw. Tiene más gente con el que ha estado. Con Trambis. Que tiene todo el mundo. Y yo pienso que está preparado para llevar. Bueno. Está llevando un equipo grande. Lo ha hecho muy bien con ellos. Ha hecho un equipo grande. Y la verdad yo creo que el paso definitivo. Bueno. Que podía ser. Pues un fichaje para los Lakers. Un juego perfectamente. Pues cuadra para ser el juego. Un tipo elegante. Un tipo que pega de sobra. En todo el ambiente de la franquicia. Muy escuela de Patraili. Que también pega con el estilo de los Lakers. Así que tiene todo para ser el nuevo entrada buena. Balón para Brandon Roy. Y esta es la última posesión del primer tiempo. Macmillan sigue gritando desde la banda. No sé qué estará diciendo. En las dos esquinas están Sergio y Rudy. Va a iniciar el movimiento Rudy Fernández. O Sergio. Está Brandon Roy por la derecha. Se frena la cinta. No pasa nada. Balón para Sergio en la esquina. Ay, qué lástima. Se quedó corto. Pero la jugada parecía preparada para él. No pudo ponerle la guinda a un gran segundo cuarto del equipo de Portland Trailblazers. Bueno, está el partido precioso. La verdad. Está muy bonito. Pocos puntos, pero está de lujo. Y estamos teniendo muchísimos minutos y Sergio y Rudy en la cancha. Esto es lo más importante para nosotros. De momento, Sergio sin puntos. Repartidos cinco asistencias. Rudy ocho puntos, dos triples. Los dos muy bien, muy positivos para su equipo. Sí, señor. Su equipo está ganando 44-41. Y bueno, los Hornets a mí personalmente no me han gustado. Muy lento, sin ritmo, ¿no? Chris Paul un poco descolocado. Si podemos decir, si descolocado a lo mejor no está haciendo buen partido. Pero la verdad que es un equipo diferente. Un equipo distinto del año pasado. No sabemos qué pasa. Y la verdad que, bueno, nos gustaría por el partido y por el futuro de una competición de NBA que este equipo empiece a jugar bien porque nos divierte mucho. Bueno, ¿y qué puede pasar en la segunda mitad? Ninguna longa. La segunda mitad puede pasar de todo. La segunda mitad puede ser un cambio radical en el juego de los Hornets, donde pueden empezar a jugar bien. De momento están defendiendo bien a Chris por lo que hemos puesto nosotros en los claves de partido. Y esto de momento es la clave para mantener a los Hornets en 41 puntos. Es decir, que están promediendo mucho más. Los Blazers tienen que seguir siendo un equipo valiente, un equipo que está desarrollando un juego divertido, pero serio. Están circulando muy bien balón en ataque. Están aprovechándose de situaciones que está creando Brandon Roy, anotando en uno contra uno, pero también de penetraciones de Sergio, asistencias de Sergio y los triples de Rudy. Ojalá que tengan más acierto en el segundo tiempo y que se mantienen un poquito más en la cancha los dos jugadores españoles. Esto es su objetivo para nosotros también. Y de momento estamos con ese 44 a 41. Todo por decidir. Nos vamos a ir a publicidad y les dejamos con un poquito más de la vida de Chris Paul. Detalles muy puntuales de la gente que ya no acompaña a Chris Paul y que le ayudó en toda su vida a ser el gran jugador que es ahora. Entonces esto nos lo cuenta Nacho Jiménez Rotaeta. Y luego volvemos para ver lo que ocurre en la segunda parte de este Blazers Hornets. En junio de 2005, los Hornets de Nueva Orleans eligieron en el número 4 del draft a un prometedor jugador de la Universidad de White Forest. Hoy, cuatro años después, Chris Paul se ha convertido en el mejor base de la NBA. La carrera de Paul empezó a despuntar en el mismo lugar que el de muchas estrellas del baloncesto, el instituto. En su último año defendiendo la camiseta del West Forsyth High School en Clemos, Carolina del Norte, promedió 30 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y 6 robos por partido. En aquella época sufrió uno de los episodios más tristes de su vida. Su abuelo materno, Nathaniel Jones, fue asesinado en su propia casa por unos jóvenes atracadores. Jones había sido una figura clave en la vida del base de los Hornets, al que llevaba a su gasolinera para que aprendiera todos los secretos sobre la mecánica de los automóviles. Era su mentor, el hombre que le enseñó las virtudes del sacrificio y la dedicación. Al día siguiente de enterrar a su abuelo, Chris Paul le rindió el mejor homenaje. Después de avisarle a su entrenador de que iba a hacer algo especial, metió 61 puntos, uno por cada uno de los años que tenía su abuelo. Cuando alcanzó esa cifra, falló un tiro libre y se marchó al banquillo, donde lo esperaban sus padres. Los dos siguientes años de Paul transcurrieron en la Universidad de Wake Forest. Allí conoció a otra persona fundamental en su formación como jugador, el entrenador Skip Brosser, cuya repentina muerte en el verano de 2007 provocó en la vida de Paul un vacío semejante al dejado por su abuelo. Ahora, Paul es la principal referencia ofensiva de los Hornets. Anota, dirige, asiste, grita, manda y dedica el tiempo libre a su otra gran pasión, jugar a los bolos. En las boleras, reedita sus grandes duelos con otras figuras de la NBA, como Dwayne Wade, Kevin Durant o LeBron James, aunque eso sí, esta vez con fines benéficos. Su objetivo para este curso es doble, superar las semifinales de conferencia, en las que la temporada pasada cayeron ante San Antonio, y colocar en su casa el primer trofeo de NWP. Y ya sabemos que Chris Paul siempre consigue lo que quiere. NWP. Dejas a muchas cosas, dejas muchas cosas allí, a mis amigos, a mi novia y a mucha gente, ¿no? También a mi perro Max, que la verdad es que se va a echar de menos, ¿no? Y bueno, lo primero que les expliqué fue el recibimiento, ¿no? Yo suelo ver en España los jugadores de fútbol, ¿no? Y tener a 200 personas gritando tu nombre. Gracias, man. Tengo la ventaja también de... Tengo la ventaja de tener a Sergio porque somos también de la misma edad y Sergio es una persona encantadora. Lo mínimo que necesites, él te lo va a dar. Yo creo que eso es importante también en la casa porque eso ya te da tu intimidad. Y yo creo que es importante también para mi descanso y para estar mentalmente aislado de todo el mundo. La casa está muy bien, pero no. Muy crítico. Estoy disfrutando del baloncesto, de uno de los mejores baloncestos que pueda haber aquí en el mundo y tengo que aprovecharlo, tengo que aprovecharlo porque muy poca gente puede decir que está en la NBA, ¿no? Ha comenzado ya el tercer cuarto y eso que veíamos es solo un aperitivo, un adelanto de lo que no deberían perderse el próximo martes, día 18, a partir de las 10 y cuarto, una nueva entrega de Informe Robinson. Hubo un equipo de Informe Robinson que estuvo desde Badalona acompañando a Rudy Fernández en su viaje hacia la NBA los primeros días. Más o menos lo que han visto, pero imagínenselo bien contado y en larga duración. El próximo martes, día 18, a partir de las 10 y cuarto. Y en nuestro partido de momento no ha cambiado nada. En este primer minuto sigue mandando Blazers por 3-4-4-4-1. Vaya rotura de David West, se recompone bien Prisvilla, pero ya no le daba la gasolina para más. No aguantó para defender. La primera canasta de este tercer cuarto la consigue David West, la consiguen New Orleans Hornets. Y ataca Prisvilla, por lo menos tiene el balón en sus manos. Le achucha Tyson Charler, la da a la derecha para Brandon Roy. Brandon Roy con Morris Peterson, continúa Brandon Roy. Hoy buscaba en la esquina Steve Blake, metió la mano sensacional Chris Paul. Cuidado que llega Blake para evitar la canasta. Y habrá que buscar los puntos de uno en uno. Este señor desde la línea de tiros libres. 92 partidos seguidos robando por lo menos un balón. Y uno no, porque promedia casi 4 por partido. Y camino de récord. Camino de récord. A otro Robertson, a Alvin Robertson. Bueno, mis robos. De momento, 92 partidos, por lo menos un robo. El año pasado promedió 3. O sea que no es que robe uno. Uno todos los días como mínimo. Recuerden que este señor, fíjense qué numerazos lleva, sin anotar mucho. Este señor es el único, ojo. Cuarta. Cuarta de Steve Blake. Y ya tenemos a Sergio Rodríguez. Con 10'38 por delante en el tercer cuarto sobre el parquet de la arena de Nueva Orleans. Vamos a ver. Un partido de récord de minutos de Sergio. Y puede ser un partido que suponga un punto de inflexión en la temporada de Sergio. Si ya lo fue. Cuando la semana pasada empezó a decir, aquí no estoy a gusto con el papel que me estáis dando. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien va! Pero Chris Villa no pudo completar la jugada con la canasta. Balón a la izquierda. Aquí viene el pase extra para que pecha esto. Jakovic saque el fusil para nada porque falló en el lanzamiento. Y juega Sergio Rodríguez para Brandon Roy. Brandon Roy está con Morris Peterson. Brandon Roy buscando bloqueos. Continúa Brandon Roy. Se mete en la pintura. Se la da la Marcus Aldrich. Totalmente solo. A punta, dispara y anota. Fácil. Se lo ha puesto todo muy fácil Brandon Roy ahí a ese lanzamiento de la Marcus Aldrich. 8 puntos en el partido. Hay que aguantar este edicio del tercer cuarto. Porque los corners seguramente es que se han dado cuenta que han jugado muy mal al primero de los cuartos. Tienen muchas ganas de hacerlo bien. Y si el Porto no aguanta en el tercer cuarto y que no deja que los corners se escapen, pues podría ser un partido... Podrían tener opciones de ganar el partido, pero bueno. Yo pienso que ya salir del tercer cuarto ya sabemos que se respetan mucho las normas, salir con Nicolás Batum. Pero ya desde el principio hay que ir pensando en el partido. Es decir, que muchas más opciones tienes con Rudy, tienes con Travis Outlaw. Y hay que ir mezclando, bueno, condiciona mucho la cuarta falta de Blake, donde seguramente, pues hasta el último cuarto... Madre mía, hasta el último cuarto no va a jugar. Pero bueno, por primera para Sergio, lo tiene que hacerlo bien, que su equipo se mantiene en un resultado positivo mientras esté en una cancha que no pasan locuras, que no pasan desorden, que no pasan nada raro. Y si es posible... No, pero también que se note, que está él como base. Sí, claro, pero es recomendable que empiece a anotar, que anote algún punto. Está bien que el equipo esté jugando bien y todo eso, pero situaciones... Yo creo que en vez de jugar tantas veces el pick and roll, tiene que dejar el balón un poco más a Brandon Roy, quedarse en la esquina como Steve Blake y tener los tiros abiertos. Y de esa manera un poco entrar en el partido y después, pues, aprovechar cada transición y oportunidad en el contraataque, donde Sergio es muy fuerte. Pues, vamos a ver qué va ocurriendo. Anotó el segundo tiro libre Morris Peterson, la tiene Sergio Rodríguez en ataque. Sergio para Brandon Roy. Está cruzando por la pintura y yéndose hacia la esquina, Chris Paul atento a todo el mundo. La pide Sergio, ahí la recibe Sergio Rodríguez, la pone en el suelo, sobre él está Chris Paul. Cuidadito con las manos rápidas de Chris Paul, se va en velocidad de Tyson Charler, balón por línea de fondo para Nicolás Batún. Este con Aldrich, grandísima canasta, ha armado el brazo en medio segundo. Sí, lo mejor del ataque ha sido el tiro de la más pesada, porque todo antes lo que han hecho era bastante complicado y con muchas cuotas ha salido todo. Sergio tiene que intentar jugar uno contra uno un poquito. De esta manera, jugando tantas veces, pick and roll, siempre están dos defensores con él y siempre tiene que soltar el balón. Él está quedando situaciones para los demás, pero otra vez le estamos hablando, tiene que ir anotando. Pero bueno, nos quedamos que si está en la cancha, lo más importante es eso. Y defendiendo a Chris Paul, este con Tyson Charler, se la juega desde ahí. Esto es una novedad. Jamás, jamás le hemos visto tirar. Yo nunca. Desde ahí nunca. Sergio hacia adentro, saca para la Marcus Aldrich, este con Nicolás Batún, el francés, clavando el lanzamiento triple. Muy valiente francés, ha sido un muy buen ataque de Portland y excelente base de que estaba la Marcus Aldrich de ahí. Sí. Chris Paul, Chris Paul por la derecha, rompiendo, se mete en la pintura. Ojo que Chris Paul no va a ser el mismo, tranquilito y modoso de la primera parte. Parece que vaya al ataque buscando puntos. Diez lleva ya en el partido. Sergio, bloqueo tras bloqueo, se frena ahí ante Tyson Charler, saca para la Marcus Aldrich. Está tremendo. Madre mía, qué manera de salir desde el vestuario. Seis puntos sin fallo para la Marcus. 5-3-4-8. Lampía un poquito la ventaja el equipo de Portland Trailblazers. Chris Paul, suena un silbato. Estaba ahí la pelea de Batún con Morris Peterson. La personal del francés de solo 19 añitos. Con experiencia, en este caso, típico movimiento de un tirador que, bueno, siempre coge el brazo del jugador que lo está defendiendo y de esta manera disimulando un poco la falta. Cris Paul abriendo para que lance Stojacovic. Y esta sí que la clava el serbio. 51-53 con el primer triple en el partido de Pellas Stojacovic. Sergio Rodríguez, atuchado por Chris Paul. Sergio a la izquierda para Brandon Roy. Ahí está Roy y la Marcus Aldrich. Marcus para Sergio. Busca en la derecha Nicolás Batún. Ahora busca el bloqueo de la Marcus Aldrich. Se va hacia adentro. Sergio. La bombita sensacional de Sergio. Metiéndose en la pintura. Aprovechando la situación para sumar su primera canasta del partido. 5-5. 5-1. Y ahora a parar a Chris Paul. La tiene Morris Peterson. Balón para David West. West con la Marcus Aldrich. Le mete la mano. No le deja pensar. No le deja armar el brazo. Continúa David West atacando desde lejos. Ahí pasito atrás. Qué canastón ha metido. Buenísima esta de West. No se puede pedir mucho más. Excelente ataque de David West. Sergio. Para la Marcus. Le deja en el hueco el aclarado de Aldrich. Aldrich poniéndola en el suelo. Busca opciones. Sergio está abierto en la derecha. La tiene Nicolás Batún. Por ahí va Batún. Se frena. Abre para Brandon Roy en el triple. No llega a 3 segundos. Hay que lanzar ya. Ahí está Brandon Roy. Se da cuenta. Fuerza el lanzamiento. Que no entra. Ahora el rechace para Tyson Chandler. Sale Chris Paul. Ahí está Paul. Dándole la espalda a Sergio Rodríguez. Y alejándose un poquito. Rudy inquieto. Mírale todo el rato. Paseándose por el banquillo. Salía. Iba a entrar al partido. Pero ha vuelto otra vez a sentarse. El movimiento de David West no anota. Pero captura un rebote tremendo. La pelea de Nicolás Batún. La falta personal del jugador francés. Y ahora llega el tiempo muerto. Sigue mandando el equipo de Portland en el encuentro. 55 a 53. Agresivo en ataque, Sergio. Pues como tiene que ser. Sí, señor. Tiene que ser Sergio agresivo. Penetración esta pues... Es que yo creo que esto sí que te lo dan los minutos, ¿no? Tú que me puedes decir más. Pero volvemos a tener sensaciones de que Portland está jugando muy bien, pero solo está ganando de dos puntos. Esto es lo que... Ya, es que está jugando entre un equipazo. Sí, pero un equipazo, pero nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a un ritmo frenético de los Hornets arriba y abajo con muchos puntos. Pero bueno, el día de hoy pues a ratito todo. Pero Portland está haciendo muy buenos ataques. Está Sergio organizando, repartiendo buen juego. Lo que estoy echando de menos es un poco del protagonismo de Brandon Roy, que se queda un poquito más al segundo plano. Están destacando a Sergio. Está destacando a la Marcus Aldrich. Batún con un triple. Pero otra vez te vuelvo a repetir, David, que solo dos arriba no me transmite mucha confianza para el futuro de ese partido. Es decir, que tienen que ir defendiendo un poquito mejor y ya por una vez pues intentar conseguir una ventaja pues más importante. Porque jugar tú a tú con New Orleans en su casa, bueno, está bien, pero intercambiando las canastas con ellos no te lleva a ningún lado. Pero ya sabes que ellos apretarán dentro de algunos minutos. Lo estarán intentando, ¿no? Portland, digo yo. Si ellos pudieran ir mandando por 15, podrán. Bueno, a lo mejor porque Chris Paul no está haciendo las cosas espectaculares como siempre, por eso nos estamos quedando un poco con mal juego de los Hornets. Pero bueno, hay mucho partido por delante que harán la entrada de Rudy, de Travis Outlaw. A ver cómo responden el banquillo de New Orleans. Eso te iba a decir. Ahora van a coincidir los banquillos que hay sobre el papel. Sí. Y bueno, buena noticia para Sergio es que Steve Lake seguramente se quedará al banco hasta el último cuarto. Sergio tendrá minutos y la confianza de haberlo hecho bien en este tercer cuarto. Y bueno, tiene que seguir jugando así un poco más valiente, un poco más valiente, que tire más y que busque situaciones. Vaya carita. Bueno, un superpella con una sonrisa de oreja a oreja, uno de los ídolos de este equipo de Nueva Orleans, que querían que ganara el concurso de triples en su ciudad, pero... Había tenido reunión el día de antes. Sí, bueno, reunión y el día del concurso ha tenido un excedente de tráfico. Ah, sí, pues no me lo habías dicho. Sí, y que ha dado un taxista y le ha dicho, mira que tengo concurso de triples, de verdad. Que te lo pago ya y por favor déjame sin papeleo, ya nos veremos. Tiros libres para David West. Anotando el primero. Metió los dos, David West. Para poner el empate, 5-5-5-5. Como los números de teléfono de las películas. Atacando los Blazers con Brandon Roy con la pelota. Saca para Sergio solo en el triple. Y se vuelve a quedar corto. 0-3 en los lanzamientos de larga distancia para Sergio. Cris Paul con la pelota. Buscando a David West. Totalmente solo ahora sí. Gran bloqueo de Tyson Charles. No consigue anotar. Y el balón se lo queda Joel Prisvila. Con el balón, Sergio. Sergio yéndose hacia la derecha. Se cae Cris Paul. Continúa. ¡Qué bien! Vaya pasecito que le ha regalado a Prisvila. Vaya votando la bola. Vaya votando la bola. En los últimos cuatro minutos, Sergio Rodríguez con la pelota. Jugando para Brandon Roy. En la esquinita, aclarado. Se abre todo el mundo. También está abierto Rudy. A tabla no consigue la canasta. Brandon Roy. Sergio haciéndole el lío a Cris Paul desde el suelo. Le ha dado tiempo a pedir el tiempo muerto. Le ha pido la falta a Sergio. Le ha pido la falta a Sergio. Ahí está repetida la jugada. La caída de Tyson Chandler. Peligrosa. El partido que le ha salvado. James Mullins. Aburuz. Entra James Pousy al partido. Y la ovación que llega desde la grada. Porque nada más llegar se convirtió en ídolo. por toda esa intensidad que aporta a cada instante que está sobre el parquet James Posey y tiros libres para Chris Paul después de ese forcejeo con Sergio Rodríguez mete el primero 58 a 57 el balón de Rudy Fernández la Marcus Aldrich que canastón siempre atacando por la derecha y bueno siempre lejos de la canasta y Paul tiene muy buen tiro pero tiene que intentar es muy alto tiene que intentar conseguir más ventajas en el poste debajo y conseguir alguna canasta es más fácil ojo ojo la francadilla sin querer de Chris Paul el rebote de Greg Oden y Rudy se la pone rápidamente en las manos de Sergio Rodríguez intentando romper la igualdad mira Rudy mira Rudy ya le vuelve loco para el otro lado se la da ahí a la Marcus Aldrich la Marcus Aldrich con David West precioso el duelo a la media vuelta el tiro es la primera que falla falta un ataque Greg Oden sí como bien dice este aficionado de los Hornets sí ha sido falta de Greg Oden no no pues no se la han pintado ahí estaban las protestas así que el balón va a seguir siendo para los Hornets para los Blazers Marcus Aldrich lamentándose ahí de ese último error la tiene Sergio Rodríguez Sergio con la pelota buscando a Rudy Rudy busca los bloqueos se queda solo Brandon Roy en la esquina Brandon Roy hacia adentro el corte de Sergio vio el contacto y sacó Petróleo sí, sí buen ataque visita la línea de tiros libres y otra falta más para Tyson Chadler y tiempo muerto con el empate a 59 luego volveremos con los tiros libres de Brandon Roy y se nos va se nos va entre las manos el partido ya 2.55 para llegar al final del tercer cuarto vamos a aprovechar este parón para ver uno de los partidazos de la semana para recordar un poquito lo que ocurrió en ese partido se enfrentaban los dos mejores de la conferencia este porque al margen de los Lakers el único imbatido en la liga era el equipo de Atlanta sí, sí los sorprendentes Hawks de Atlanta marchaban con 6 victorias y ninguna derrota y llegaban a la cancha de Boston al Garden que llevaba 5 victorias seguidas Boston 7 victorias y una sola derrota un encuentro con sabor a revanchilla de lo ocurrido en la primera ronda de los play-offs de la temporada pasada donde los Hawks empezaron a dar miedo a meter el miedo en el cuerpo a Boston que llegaba con 66 victorias el doble casi que el equipo de Atlanta y se vieron obligados a irse hasta el séptimo partido y un encuentro además este que ya ven como está el marcador Atlanta empezó pisando fuerte tuvieron que aparecer pero bien los tres el Big Three Ray Allen Paul Pierce y Kevin Garnett porque estaban todos enchufadísimos todos no porque faltaba Josh Smith y se lesionó en el primer cuarto Sasha Pachulia tú fíjate son dos bajas de la rotación habitual de 7 un titular indiscutible de los jugadores con más futuro de la liga no estaban y aún así miren cómo llevaba Atlanta el partido pero ahí volvió a aparecer el de siempre el que es de verdad bueno de verdad que es Paul Pierce 97-99 Joe Johnson partido espectacular que canasta tan difícil para poner el 99 a 99 luego otra que fuerza saca para Marvin Williams otro jugador que tiene todo el futuro del mundo por delante 102-101 pero ahí se la das a Paul Pierce para que haga esto y deje el reloj en medio segundo ya vimos el día Brandon Roy en 0,8 ganó el partido a Houston se le escapa la pelota a Mike Bibby pero la jugada del partido ya estaba hecha y es esta que vamos a volver a ver el canastón de Paul Pierce 34 puntazos bueno está a su nivel habitual y desde el principio está anotando las canastas importantes este no descansa también otro día contra Toronto anotó una canasta decisiva y la verdad que bueno yo les veo mucho mejor que el año pasado desde el principio ¿verdad? desde ya sí pero es normal es normal porque han vivido un año espectacular el año pasado y saben que lo pueden repetir pueden repetir pero no están ganando tan tan fácil no como el año pasado pero bueno es un poco normal que yo no recuerdo el año pasado también ganar de milagro a Minnesota sí pero empezaron pisando fuerte fuerte estaban todos más o menos con muchísimas más ganas que ahora porque tenían que demostrar que valen tenían que demostrar que todo está justificado fichaje de Garnett Ray Allen porque se estaba más tranquilo pero estaban con más más ganas de hacerlo bien yo creo que simplemente este año están mucho más confiados y más tranquilos de haber ganado el año pasado y está ojito con Boston pero sobre todo no le pierdan la pista a Atlanta Fox Chris Paul agotando el bote busca opciones Pellastriaco y mete la mano Rudy solo le quedan 5 segundos se la juega Pella se queda corto y el rebote para la Marcos Aldridge no hay descanso no hay descanso para Aldridge en este segundo cuarto mantiene ese quinteto de Aldridge y Oden que se supone que tienen que ser los titulares de larga duración aquí en este equipo para dónde entra para Oden a ver frente a Charles le da la espalda el ganchito acaba dentro muy bien aguantando un contacto ganchito derecho como lo hacen todos los rabatos porque no se fían o no saben hacer otras cosas bueno de Oden hay que decir que es prácticamente ambidiestro aunque seguro estará más cómodo por la derecha porque en su año de universidad se rompió la muñeca derecha y como él no quería dejar de jugar antes de estar recuperado del todo empezó a jugar la temporada con Ohio State tirando con la izquierda hasta tiros libres Sergio por dentro para la Marcos que no anota y está la bestia Oden peleándose con la otra bestia y aparece el más pillo de todos Sergio Rodríguez que recupera una nueva posesión para Portland Trailblazers balón para Brandon Roy uno y medio para el final del tercer cuarto ahí está Roy con la pelota Brandon Roy se frena Brandon Roy y no entró ese balón el rebote para James Posey Posey se frena balón para David West Posey en el perímetro nuevamente West Posey tres tuyas mías y el crack de Posey la clava el triple tremendo de James Posey 64 a 62 manda Nueva Orleans Rudy Fernández falla el lanzamiento triple no ha tocado ni el aro ahora Rudy en ese lanzamiento juega Nueva Orleans 6-2-6-4 David West sacando para Chris Paul se coloca sobre él a Marcus Aldrich ahora está Sergio con David West el chacho que haga lo que pueda aparece el salto tremendo de Oden el balón suelto para Petra que falla también y ahora Oden se le escapa porque no puede ser más peleón James Posey pero la posición va a seguir siendo para los Blazers empiezan a entrar más reservas porque de Paul no se puede decir que sea reserva entra raso al Butler sexto hombre de verdad y yo no le llamaría reserva yo le llamaría pues garantía sí pero también bueno suena mejor primera rotación sí algo así la primera opción la primera opción desde el banquillo la reserva más importante el servismo bueno reserva es un poco más el término de un bolero reserva sí hombre de banquillo es más de de básquet ¿no? sí Sergio al banquillo mira como Rudy la pide dámela dámela pero no se la jugó ahí Cheney Fry y el rebote se lo quedan los Hornets que tienen la última posesión del tercer cuarto ahí está Chris Paul ahora vamos a ver lo que ocurría ayer en el duelo de la generación de 2003 entre LeBron James y Carmelo Anthony en cuanto se acabe este tercer cuarto que finaliza con dos de ventaja para Nueva Orleans 64 a 62 bonito bonito el que jugaban ahí el equipo de Denver contra Cleveland Cavaliers Cleveland que llevaba una racha de cinco victorias consecutivas y solo por ver estas pasadas que hace LeBron James hay que ver a Cleveland mucho unos Cavaliers que ya no es LeBron James como equipo tiene bastante buena pinta sí por fuera tiene un Mo Williams un jugador que tiene una artillería sí y después está Delonte West Bubi Gibson están todos más o menos bastante bastante acertados desde fuera tirando y bueno después LeBron James yo creo que está jugando no quiero decir mejor que nunca pero está en un nivel excepcional problemas que podían suceder juego interior muy pocas garantías en rebote ya sabemos que el Gauss tiene sus días Barajal es muy peleón yo me fío mucho de este jugador y Ben Wallace bueno está allí por estar y la verdad que bueno a mí me sorprenden estas seis victorias consecutivas de Cleveland es que si te lidera un tipo arraco como este claro es que todo se simplifica y luego por fuera tienes a Bubi Gibson a Delonte West a Maurice Williams a Wally Serviak sí Danny Ferri ha hecho un trabajo sensacional en Cleveland ¿qué quieres LeBron? ¿tiradores? toma tiradores sí pero sensacional trabajo con gastarse 90 millones de dólares será por pasta Nico si ya sabes se la tiene por castigo el dueño otra vez volvemos a hablar de si tiene merece la pena o no si tiene sentido gastarse por encima de todo ellos lo tienen claro vamos a tener a LeBron James este el año que viene es lo único que tienen garantizado y nada más si tenemos que gastarlo pues lo gastamos pero trabajo excepcional de Danny Ferri se puede decir bueno bueno fichaje buenos traspasos pero y les queda un Middle Exception por 5 millones pueden firmar otro jugador un agente libre sí McDice podría ser otro jugador para ellos cacho de jugador sería para completar ellos son el equipo que puede ofrecer más dinero a McDice 5 millones de dólares hasta el final de la temporada San Antonio 2 Boston puede hacer 2 que si uno ha firmado ya a día de hoy McDice es que se quiere ir a Pistons creo yo porque ya la fecha para firmar ya está abierto ya puede firmar con quien quiera y si no tiene que esperar 30 días para firmar con Detroit y a mí me da que si no tiene equipo ya hombre tiene puede tiene toda la liga detrás de él se dice oficialmente 6 millones pero bueno se dice que ha conseguido buyout de 9 millones entonces está tranquilo es decir que seguro que va a optar por un equipo que puede ser campeón no lo sé la verdad Detroit también le puede ofrecer bastante dinero hasta el final ese partido tuvo su su pequeña polémica con el expulsión de Kenyon Martin por un faltón que le hizo Anderson Varellau luego se fue diciéndole obscenidades como dice literalmente el acta al árbitro Joe Crawford así que eso puede acarrear más sanciones entra Julian Wright y entra como siempre caliente super listo para contribuir 66 a 62 falta personal de Poushi aquí están todos los problemas físicos de Greg Oden todo lo que le pasó operó de la muñeca cuando estaba en la universidad luego la operación de amigdalitis luego la micro fractura en la rodilla luego el esguince en el tubillo en training camp y el primer día que juega en la NBA esguince en el pie y hoy es solo su tercer partido Travis Othlow Othlow se levanta lanzamiento malo de Othlow el rebote se lo queda raso al Badler ahora sí que está toda la segunda unidad de Nueva Orleans sobre el parquet es el momento que tiene que aprovechar Borland Trailblazers que está con 4 de desventaja David Brown metiendo dentro para Hilton Astro ahí con Greg Oden Hilton Astro en el reverso mete la mano Oden y se da la falta personal ahí se equivoca un poquito Oden se equivoca un poco segundo partido tercer partido en su vida como profesional allí al pecho y levantando los brazos allí es bueno él es muy grande pero sí porque algunas cosas que a mí me gustaban de la universidad que tiene un salto vertical tremendo que no avanza ni un centímetro o sea que respeta muy bien su posición como no cometer faltas y poner muchos tapones o alterar muchos tiros pero ahora se fue ahí tiene ganas tiene dos años acumulados Nico es normal número uno del draft todo el mundo está pendiente de sus partidos todo el mundo está pendiente a ver si ya una vez juega bien y yo sinceramente y le veo que este jugador tiene tiene buena pinta ahora a ver dependerá mucho de él digamos que este equipo es un equipo joven este equipo todo el mundo tiene hambre para demostrar cosas todo el mundo tiene hambre para ganarse la vida allí uy que mal que mal la Marcos Aldi se metió en un jardín tremendo y al final pues la jugada ha acabado como empezaba mal recupera Nuevo Orleans en la esquina rasó al Barler amada con el lanzamiento triple Sergio le persigue se la juega en corto para Julian Wright este con David Brown David Brown encuentra el hueco se la rifa por allí aparece Hilton Astro que la coge se le escapa David Brown vaya minuto loco vaya minuto loco Julian Wright para raso al Barler y el más listo es Sergio que se queda con el balón Sergio con Rudy ay que manita ha metido Poussi falta claro claro amigo Byron Scott falta de James Poussi para los tiros libres de Rudy Fernández que iba a culminar ahí desde Tenerife hasta Badalona vía aérea ahí está yo no sé lo que está protestando James Poussi ha sido clarísimo porque siempre protestas y ya lo sabemos pero bueno después a lo mejor Barler Scott se deja llevar por protestas de Poussi y protestas también pero viendo la falta hay que callarse viendo la falta tienen que callarse mira pues sigue ahí que no le toca hombre los dos dentro para Rudy 64 a 67 otro día más que está como mínimo en 10 puntos Rudy Fernández y con la pelota Devin Brown para Julian Wright nos preguntaban en algún mensaje que comentáramos las opciones que puede tener Rudy como rookie del año y como lo están haciendo los demás la verdad es que los rookies este año están funcionando de auténtico lujo y la NBA el premio de rookie sobre todo se lo da al que lo hace súper bien en números individuales más que tener en cuenta el récord del equipo se lo suele dar pues eso a gente como Brandon Roy en su momento que estaba en un Portland perdedor tiene una competición enorme la verdad que sería muy difícil pero bueno si sigue haciendo las cosas como ahora mismo todo es posible la verdad perfectamente perfectamente este año vamos a tener un partidazo entre los rookies y los jugadores de segundo año va a ser de lujo eso va a ser de lujo es decir que en la lista que elabora la NBA de manera oficial el rookie ranking de esta semana como primero coloca a O.J. Meio el compañero de Margasol que lo está haciendo de lujo a Derrick Rose en Chicago que ahora les vamos a ver en el siguiente tiempo muerto como remontan a Dallas Michael Bidley en Miami que también está muy bien con ausencia de Son Merion el cuarto Rudy Fernández y el quinto Margasol son los tres del último draft sí número uno de Ray Ross número dos Marquette Weasley número tres O.J. Meio Kevin Lau fue número cuatro cuatro Russell Westbrook creo y el de Oklahoma City y el número cinco esos son los primeros entraron los dos tiros libres de Portland 6-6-7-0 Julian Wright jugando para Hilton Astro con decisión pasos le han pitado a Hilton Astro aunque se fue con muchísimas ganas que lo había hecho de maravilla pero claro había partido con esa ventaja inicial sonrisilla irónica que nos dedica ahí Byron Scott bueno esos son pasos que ha dicho si no ya que me vas a decir que lo digo no sé esto lo han debido cambiar 6-6-7-0 la tiene la Marcus Aldridge para Rudy ahí está Rudy Fernández presionado por Russell Butler continúa Rudy va a buscar el bloqueo de Greg Ode no se va por la derecha insiste Rudy el reverso se levanta el lanzamiento muy forzado y el rebote se lo queda James Posey juegan los Cornets ahí está Posey se la va a dejar a Devin Brown no va a dirigir el mismo en ataque presionado por Travis Outlow Posey para Brown Devin Brown con Sergio le lleva al poste llega la ayuda por detrás de Greg Oden pero muy tarde gran canasta de Devin Brown para el 72-66 para el partido Nate McMillan su equipo está 6 abajo y quedan 8-39 para llegar al final de este último cuarto ¡Gracias! queríamos enseñarles esa presentación mítica que se mantiene desde los tiempos de Michael Jordan esa música fantástica para contarles que Chicago va para arriba y que Dallas está a cuesta abajo sin frenos en un coche de segunda mano viejo que le falla todo sobre todo viejo ¿verdad? perdiendo aceite todo todo lo que te puedas imaginar le pasa a Dallas que empezó el partido mandando 24-5 a los 6 minutos el público en el United Center abucheaba pero ellos solitos se frenaron apareció el hombre que tiene menos respeto por parte de los directivos de Chicago Bulls Ben Gordon la verdad y se le veía durante el partido anotando pero no disfrutando del partido se veía siempre triste diciendo pues yo aquí cumpliendo con 35 puntazos y no me quieren dar el contrato es cierto que estaba pidiendo un poquito y que tenía que elegir también Chicago en dos años ha renovado a Nozioni y ha renovado a Lugo Olden y a él la han dejado como última pieza es que él es un anotador pequeño un 88 pero imparable pero imparable pero después Chicago que ha sido en los años 90 seis veces campeón quiere volver a ganar algo 12.000 euros para ganar 12.000 euros en la hipoteca podemos colaborar con Chicago Bulls premio al 7244 maldita falta le estarán a estos 12.000 eurazos para pagar la hipoteca premio al 7244 porque claro Ben Gordon hay que decir que son en dólares mucho más mucho más de neurazos que no la han respetado porque no tal pero cuántos ha quedado con su qualifying offer seis casi siete millones es un dinerito y el año que viene será agente libre no resta agente libre no restringido entonces Chicago no tendrá derecho de igualar la oferta que recibe el jugador Steve Blake en cancha en el banquillo se han quedado tras el tiempo muerto Rudy y Sergio sí y atacando los Blazers que pierden por seis la Marcus Altri sacando para Steve Blake este con Trevis Outlaw madre mía Pousy qué bestia es qué robo de balón de Pousy luego se la quedan los Horners raso al Butler no se vuelve loco espera a David Brown y le da la pelota y descanso fantástico para los titulares de Nueva Orleans eh con la pelota está Julian Wright no era el propio Pousy todavía este es David Brown el lanzamiento que no entra rebotea Greg Oden y se la pone Steve Blake para que juegue en ataque y Steve Blake y sus cuatro faltas personales ahí está botando la bola delante él está Russell Butler Brandon Roy con el balón sobre el James Pousy sale Greg Oden Brandon Roy por la izquierda por línea de fondo la falta falta de Hilton Astro pero intentaba llevar hacia la grada directamente vaya mano que ha metido y luego acaba quedándose con la bola Pousy y aquí el que más lo ha deseado fue el que se quedó con esa posesión y jugará Travis Oudlow por dentro para Greg Oden imparable Greg Oden se jugó ahí la integridad de su brazo Hilton Astro metiendo ahí la mano 68 a 72 sexto punto de Oden octavo punto de Oden el balón vamos a ver qué hace con él Devin Brown jugar para Russell Butler en la esquina lo levanta desde muy abajo falla el lanzamiento el rebote lo cierra bien Portland Trail Blazers y con la pelota Brandon Roy quien si no Brandon Roy por la izquierda se levanta de cuatro metros preciosa canasta de Brandon Roy se ponen a dos otra vez los Blazers muy cerquita y jugando raso al Butler con James Posey Posey buscando a Hilton Armstrong en el juego interior frente a Oden se levanta desde allí Hilton Armstrong no anota el rebote se lo quedó Greg Oden juegan los Blazers para empatar o ponerse por delante en el marcador a falta de seis y medio Brandon Roy Roy por arriba pase complicado que aún así atrapa la Marcus Aldri se hace el hueco ese balón no quiso entrar la falta personal de James Posey y aquí está la bestia la bestia Greg Oden la clave de los pivots de los cinco es allí pues coger posición más cerca de la canasta luchando ser listo seguir circulación del balón y prevenir más o menos dónde llegará el balón para poder coger posición y de esa manera facilitar el pase el último pase como ha sido ahora mismo jugando con el cuerpo y poder levantarse cuanto antes claro y siempre pues pendiente un poco de los árbitros y de no estar pisando esta zona más de tres segundos que en realidad no son tres segundos son un ratito un ratito si fueran tres segundos lo tenían que pitar en cada posesión sí metió los dos la Marcus Aldrich sensacional no metió solo uno 71 a 72 y en la esquina la tienen ataque Devin Brown para los Hornets ya está Chris Paul en el partido también está David West mantiene a James Posey y a Hilton Armstrong el balón de Devin Brown en el triple no entró el rebote para Oden este balón es mío eso lo da Steve Blake superamos el Ecuador de este último cuarto con uno de ventaja para Hornets la tiene Brandon Roy Roy con la pelota Oden entra y sale de la pintura el lanzamiento es de Brandon Roy no anota cierra bien el rebote Hilton Armstrong conteniendo a Greg Oden Chris Paul Paul sale al bloqueo Hilton Armstrong continúa Chris Paul Chris Paul Chris Paul Chris Paul se frena tiene que buscar opciones fuera David West por línea de fondo llega al quite Steve Blake quinta bueno hay que tener bueno yo creo que ha sido la falta de otro jugador que le han pitado la falta que se que se ha hecho antes de de llegada de Steve Blake allí bueno pues el tiempo muerto a falta de cinco minutos y medio para que se acabe el partido ha sabido Portland aguantar ha habido prácticamente tablas entre los banquillos está habiendo tablas todo el rato la verdad ningún equipo se está yendo no está pudiendo no está yendo pero bueno es el momento de apretar un poquito más la verdad que Hornets no están haciendo un partido pues habitual Portland está muy bien en ataque con más decisiones claras que el otro equipo pero bueno atrás toca defender y de momento pues no lo están haciendo tan mal ahora lo más importante los últimos seis minutos con los tiempos muertos con las jugadas bizarras del tiempo muerto hay que estar concentrado hay que respetar las cosas y bueno elegir el mejor el mejor tiro el mejor ataque ¿y de qué pizarra te fías tú más? bueno yo ¿de Byron Escott? hombre por supuesto a Macmillan le veo muy Roy Sistema sí Roy Sistema pero la verdad que tener un jugador como Brandon Roy es de fiarse bastante es decir siempre con y he demostrado esta temporada que es bastante fiable en los últimos momentos del partido ya te digo entonces cuando tienes un jugador es bastante fácil de de hacer la jugada o pues pintar la jugada allí siempre sabiendo que si no pasa lo que has pues pintado y siempre tendrás últimos cinco o seis segundos para que el jugador en este caso Brandon lo resolva por su cuenta algo no suele pasar mucho en los últimos instantes del partido porque está fabricando unos tiros bastante abiertos muy bien con el cuerpo siempre un poco saltando y lanzándose atrás que no puede llegar o que se fabrican unos tiros maravillosos contra Houston hemos visto un tiro muy bueno otro día en su casa han ganado contra Houston fueron tres buenos tres buenos claro y la verdad que Byron Scott lo tiene más más fácil porque allí balón a Chris Paul bloqueo de continuación y si no pues uno contra uno ya sabemos que allí en mayoría de los casos pues vamos a ver un pase extra con un jugador abierto tirando solo esto es un poco lo que podemos esperar pero bueno a mí lo que me interesa es ver si Macmillan da la entrada a Rudy al partido creo que sí se fiaba muchísimo del jugador hasta ahora partido igualado tiene que estar Rudy en cancha por todo lo que te da y lo que abre el ataque de Portland a lo mejor moviendo a Trevis Outla en posición de cuatro jugando con la Marcus Outla en posición de cinco y mandando un poco ya Greg Oden en banquillo que ya lleva acumulando muchos minutos anotando David West el primer tiro libre se mantiene el quinteto de antes bueno pues cierto algún mensaje he leído algo de Drex no me ha quedado muy claro pero me ha recordado a esa gran generación del equipo de Portland de finales de los 80 y principios de los 90 que se le va a retirar la camiseta Terry Porter el actual entrenador de Phoenix Suns ahora veremos lo que pasó entre Phoenix y Houston el otro día por cierto se le retira el número 30 el 13 de diciembre y tres días después se retira otra vez el número 30 en honor al escolta del equipo campeón de los Blazers del 77 Bob Gross así que esa es la circunstancia bastante curiosa por no retirar los números a tiempo al final se te acumulan y tienes que retirar los números 30 las dos minutos a la vez error en el lanzamiento de Phoenix Outlow buenísima la pelea de Greg Oden por esto es el número 1 del draft por poderío como este la personal de Poussi por mucho que Aguchela agrada aquí lo vamos a ver se impone tremendamente Greg Oden y a la línea de tiros libres se ríe Poussi que eres malo entre los malos vamos a ver Oden la cuarta porque este tío me decías que si le ponen 4 seguro que lleva 8 ¿no? sí pero siempre protestando siempre voy a seguir creando un poco también buscando reacción del público animando a todo el mundo que proteste y que ponga un ambiente vayan numerazos falla el segundo tiro libre 7-2-7-4 no acaba de echarle el lazo ahí corran al marcador y está Chris Paul con la pelota se mueve mucho David Brown se mueve mucho David West que recibe finalmente está ya Tyson Chandler en el partido abierto en la esquina está James Poussi el movimiento de David Brown le persigue Rudy Fernández que está en el partido claro que sí la tiene Chris Paul Chris Paul desde ahí se la juega lanzamiento muy difícil que se salió prácticamente de dentro otro rebote más para Craig Ouden camino de su primer doble doble y Steve Blake con la pelota jugando para la Marcus se mueve Rudy el aclarado de la Marcus está con James Poussi que le suelta de todo super remate de Tyson Chandler aunque la jugada ya venía ya venía madura de James Poussi y solo le puso la puntilla Tyson Chandler está Chris Paul Chris Paul con el balón por la izquierda sacando atrás para David West David West el ganchito malo otro rebote más para Craig Ouden la pidió Rudy y se la pone las manos de Brandon Roy ahí están los números de Craig Ouden Brandon Roy últimos cuatro minutos de partido solo once en el reloj de posesión ahí está Roy recibiendo la falta de David West que quiso meterle la mano ahí al bote y cometió la falta personal este es el gorro anterior de Tyson Chandler aunque ya la jugada venía madura vuelve al partido Peña Stojacovic para los últimos cuatro minutos una super amenaza Brandon Roy anotando el primero a uno vuelven a ponerse los Blazers y una sola canasta en juego de la Marcus Aldrich en el último cuarto mete los dos tiros libres 7-4 7-4 en la arena de Nueva Orleans jugando Chris Paul espera Steve Blake continúa Chris Paul se mueve Tyson Chandler recibe Chandler muy lejos sobre el stack de Coden Tyson Chandler la pone en el suelo el pase muy malo para David West que lo salva por los pelos la Marcus con David West moviéndose como una escolta saca para Poussey no ya pedazo de triple de James Poussey decisivo una vez más 77-74 le toca el turno de golpear a los Blazers la tiene Steve Blake se va hacia la derecha se mueve muy bien la defensa se queda Roy solo falla Oden no puede y la queda bien el malo Poussey que grande James Poussey tremendo ahora le defiende Rudy a él Poussey con la pelota buscando esperando el momento de dársela sin arriesgarle a algún compañero que es David West West con la Marcus Aldis por línea de fondo sacando otra vez otra vez para Poussey y era mucho pero el remote se lo queda Tyson Chandler nueva cuenta de 24 para los Hornets dejando que transcurra el tiempo Chris Paul fíjate lo que le está diciendo de todo ahí con los ojos de sus compañeros a Tyson Chandler por aquí y por allá se va de Greg Oden se frena abre para el lanzamiento de David West que no entra la pelea ataque de Tyson Chandler dos tiros libres para Greg Oden en ese peleón con Greg Oden Greg Oden creo que estaba en 3 de 4 no está repetido el triple fantástico de James Poussey últimos instantes 7-7-7-4 parece que le está pudiendo un poquito el nerviosismo al equipo de Portland a ver qué ocurre en lo que queda vamos a ver lo que les pasó el otro día a los Sands y a los Rockets en un momento dado del partido ocurre esto se enfrentan Madman y Raffer Alston llega ahí el pobre Steve Nash que es el que más nos sorprende verle ahí metido que es que se descompone y luego ahora si se fijan verán es que Raffer Alston cuando está tirado en el suelo le intenta dar un puñetazo yo creo que algo le debe tocar en la cara a Steve Nash porque por eso se pone totalmente loco llegó a poner paz Saquil O'Neill que con una toba mandó a 4 tíos por el suelo y al final sanciones para todos dos partidos para Matt Barnes dos partidos para Raffer Alston un partido también para Steve Nash que dicen que elevó el grado de intensidad de la pelea al meterse ese es el motivo oficial que han dado los árbitros y por eso Saquil O'Neill nada que estaba separado 25.000 y 35.000 para McGrady dólares ya ves tú calderilla calderilla para estos sueldos y claro después los dos partidos de Matt Barnes y los partidos de Alston de sueldo fíjate Matt Barnes como vaya por Raffer Alston y a la primera que puede Raffer Alston pero todo viene de antes pero todo viene de antes una acción donde Raffer Alston da un puñetazo jugando a Steve Nash a Dakar y ahora mira Nass en el suelo y fíjense cómo se va Alston a por él y desde ahí le suena que aparece el Big Catus de Phoenix arrasando allí con todo y son todas las sanciones motivo por el cual hoy Phoenix no puede contar con esos dos jugadores ni con Nash ni con Barnes en su partido contra Sacramento que no sé cómo irá no todavía no ha empezado el partido tenía que haber empezado a las cuatro bueno ahora nuestra vamos a ver a qué bueno sí pues eso le quedará un minutito un par de ellos para empezar y hablando de Phoenix hay que darle las condolencias a Leandro Barbosa que había tenido un verano muy difícil ya lo habíamos contado aquí porque su madre tenía una infección pulmonar una neumonía que le ha mantenido el último mes en el hospital y que al final el jueves le provocó la muerte y Leandro Barbosa ha ido inmediatamente para allá estaba muy pero que muy unido Leandro Barbosa a su madre también a su hermano Arturo y pues desde aquí van nuestras condolencias Greco Oden en la línea de personal solo ha fallado un tiro libre Greco Oden creo que está en 5 de 6 muy bien es su serie otro ya está en su doble doble parece que otro pivot que está metiendo tiro libre el balón para David West ataques ya decisivísimos la tiene Charler aguanta la Marcus Aldrich madre mía hasta donde ha subido para poner ese tapón super remate de Greco Oden y se la queda Rudy Fernández que vuelo ha pegado Nico espectacular Rudy con la pelota Rudy con esto Jacobi se la da rápidamente Brandon Roy hay que respetar los galones Brandon Roy por la izquierda solo la Marcus de 3 falla la Marcus muy bien hecha la jugada y a la Marcus sí que le buscan para el triple sí muy bien y suelen hacer siempre al final del partido pues juego entre él y Brandon Roy Chris Paul jugando con los segundos le quedan 100 a este partido Chris Paul se va por la derecha la falta de Greco Oden fácil para Chris Paul sacarle esta personal a Oden el balón seguirá siendo para los Hornets con 14 segundos además en el reloj de posesión va a sacar Peña Stojakovic con Chris Paul ahí está Chris Paul observando sus piezas sale Tyson Chandler abierto se queda James Posey continúa Chris Paul con la pelotita se abre Posey se queda solo el lanzamiento triple otro triple que clava el crack de James Posey que está reventando el partido desde los 7 metros que partidazo de Posey que partidazo te estás cascando amigo Posey Brandon Roy en la pintura muy 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 difícil lo que intentaba ahí Brandon Roy para asistir a la Marcus Aldrich y la tiene Chris Paul que va a votar para entrar en el último minuto de partido se pone en pie toda la arena de Nueva Orleans lleno a reventar ya no hay problema de que esta franquicia se mude a otra ciudad porque es lleno tras lleno de manera consecutiva otra que le saca otra que le saca que vivo quedaban 6 segundos me invento una faltita otra Greg Oden bueno están atacando muy bien los Hornets se ven como la ventaja allí Greg Oden un jugador inexperto en estas situaciones sacarle pues fuera en lo que podían hacer pues intentar defender este bloqueo a continuación con un jugador más pequeño hacer rotación y de esa manera que Steve Blake podía tener un poco más ayuda en esta acción pero bueno esto más o menos el triple de James Paul sin ataque anterior pues ha sido bastante doloroso para la defensa de Portan quedan 55 segundos 6 abajo pues ahora hay prisas está complicado ¿eh? sí hay muchas ganas de meter un triple y esto no no está bien y bueno triplistas sí que tienen está Rudy está la bancos está de prenderno y Steve Blake son capaces todos de meter los triples pero bueno yo pienso que Portan quitando estos últimos 5 o 6 minutos de partido pues ha hecho un buen trabajo y que ha hecho un buen trabajo es este animal Paul Z este es otro este es otro otro paso adelante que han dado los jóvenes esta temporada con su fichaje es decir que ellos han visto muy bien donde fallaban el año pasado donde pues hay que abrir hueco para un nuevo jugador nueva incorporación y como este señor quedaba libre que el Boston pues pensaba que patinazo de Boston ¿eh? a mí me sorprendió tantísimo la verdad no sabemos cómo hombre ganando anillo se supone que es un ambiente pues de paz que todo el mundo se queda contento que hay ganas de renovar la gente de repetir pero bueno esto y no me parece mucho lo que estaba pidiendo James Posey son 25 millones por 4 temporadas son 6 millones de dólares por 4 años bueno ahí están los Blazers la tiene Brandon Roy de 3 entra ahí está Brandon Roy poniéndole más pimienta a este final de partido que está tremendo 7-2 8-9 y todavía un mundo 42 segundos se la dan a Stoyakov y si quieres me haces falta ahí está Rudy intentando robarle la pelota sin falta sigue Stoyakov y se la da ya David West y la tiene Chris Paul y hay que defender sin faltas y otra vez claro por la derecha Chris Paul se queda solo aparece la Marcus no entra el tiro el rebote de Brandon Roy tiempo muerto de Macmillan 20 segundos 3 décimas vamos a ver por dónde le va el aire voy a Macmillan empieza y termina la jugadita vamos a ver quién la termina por dónde va a empezar lo sabemos seguro ¿no? por Brandon Roy yo sinceramente espero que no va a ser un ataque de toda la vida dando el balón a Brandon Roy arriba y que se juegue todo pero yo pienso que ¿tú crees que sí? desde allí intentando pues fabricar un triple y al final doblará ¿no? al final doblará sí pienso puede ser porque los últimos que ha hecho Portland me recuerdo que ha hecho este tipo de cosas sí puede ser pero bueno hay un montón de cosas que se pueden hacer ahora yo pienso que está desde meter una edad rápida no no desde meter una edad rápida pero bueno podría ser opción después sabes quien por otro lado haga lo que hagas un balón recibir a Cris Polo pero yo creo que son muy buenos lanzadores de Cirolí seguro de día entonces contar con esto que fallarán uno de los dos lanzamientos es un poco arriesgado yo iría a meter un triple y intentar pues meterme en la autóloga no no tiene mucho sentido intentar un triple rápido sino aguantar y esperar pues más o menos los últimos segundos y si no pues con un rebote de ataque intentando sacar el balón rápido fuera para otro intento pero bueno ya estamos hablando de algunas cosas que bueno pasan pero no muchas veces que estén atentos los rivales del club baloncesto majada onda a lo que diga Nicola Lóngar porque ahí le pueden pillar detalles de finales de partido apurados los Blazers tienen un tiempo muerto de 20 segundos y creo que Fornes tienen dos más vamos a ver o sea que pueden ponerse nerviosos ahora en el saque de línea de fondo y perder el tiempo muerto que es una situación que a veces les da les da aire a muchos jugadores saca balón Roy mano a mano Rudy no le vemos en la pantalla pero está está en el quinteto aunque no le veíamos no sé en qué esquina estaría escondido aquí en la esquina izquierda Greco de la Marcus Aldi mira a Devin Brown cómo le conocen qué buen trabajo de Byron Scott fíjate no se separa Devin Brown de Rudy no le deja Brandon Roy se la tiene que jugar el rebote Devin Brown 8 segundos la suelta para Chris Paul excelente Byron Scott excelente Byron Scott pero hombre hay que poner uno cara a cara con Rudy porque es un jugador que tiene muy bien los triples pero tan tan tiro principiado de Brandon Roy la verdad que no lo esperaba quedaba 7 más 7 ahora cuando le ha hecho la falta quedaban 10 quedaban 10 la verdad que no había necesidad no sé lo que lo que lo que estaban intentando hacer allí pues a lo mejor un mano a mano Rudy Brandon Roy que salga Rudy desde allí pues fabricar algo pero pienso que bueno se han complicado la vida bastante ha sido un un movimiento bastante bastante complicado sí y se han liado ahí y Posi es que también es difícil quitarte de encima consume ese tiempo de 20 segunditos desde allí desde la esquina tiene muy poco espacio para poder hacer algo es que allí estás en la esquina prácticamente cerrado por la línea de fondo por la banda por otro lado tienes en el medio James Posey que es bueno tiene todo todo para defenderte y la verdad que ha sido bueno aquí yo creo que a ver si nos enseñan de no no en la tele no Orleans ah mira pues mira también esto es en antes esta es esta allí arriba la cogió Greco está muy sospechosa es dudosa es dudosa la verdad pero ha dado gusto verla bastante ha dado gusto que hombre ha saltado arriba arriba de todo bueno 7 segunditos ni pensar en milagro nos permite esta situación de partido el speaker de la arena en Orleans está quedando solo ahí gritando volviendo loca a la grada Brandon Roy bueno pues tampoco madre mía como está Brandon Roy por si acaso le deja su guinda 82 84 3 segundos de 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 20 segunditos Brandon Roy especializadísimo en este tipo de acciones en este arranque de temporada que un buen tiro que sionante y finales de cuarto también le he visto yo enchufar de estos algunos en esta temporada nosotros bueno sobre todo nos fijamos mucho en las acciones de Rudy y todo pero Brandon Roy es tremendo caviar tremendo y eso es su tercer año ¿es su tercer año? tercer año es muy joven Brandon Roy tiene 24 añitos y bueno de momento 24 puntos bueno 8 de 18 en tierras de campo bueno no no ha sido uno de los mejores dos días que sabe tener pero bueno solución es una falta pues antes posible si antes posible y sin opción de elegir aunque sea y ya está mira Dave está Dave West Chris Cole Tyson Chandler pues ni se acercará al balón no lejos yo le sentaba está está Poussi va a sacar la pelota Chris Paul el bloqueo de Chandler y ahí la recibe Chris Paul haciendo que fuera acción de tiro a ver si está pidiendo tres tiros claro qué listo es de es de crack es de super crack y eso y eso no se me ocurre ni a mí lo que pasa aquí es bueno allí se respetan las reglas ha sido un tiro y tres tiros aquí no te van a dar no ¿sabes por qué? porque dicen pues venga vas de listo pero bueno si la regla es así es la regla son que es fuego de listo hombre efectivamente venga tú listillo te has alucinado eh venga listillo tira dos tiros y pa casa mira está la carita que se le ha quedado de Steve Blake sexta falta era la sexta ya sí consultando de reojo el tiempo que le queda al partido Byron Scott y dos y ahora viene el tercero para el cuco de Chris Paul que hoy no va a conseguir más de 20 puntos como había hecho en los 7 primeros partidos más de 20 puntos y más de 10 asistencias esa racha se corta en 7 que no está nada mal queda para la historia y pasarán años hasta que alguien la supere se acaba el partido con esos 5 puntos de ventaja para Nueva Orleans que se vuelve a reencontrar con la victoria ante su público venía de perder con los Lakers y Portland Trailblazers que venía a conseguir unas victorias sensacionales a domicilio está metido en una gira pues entra dentro de lo lógico que pierda contra el equipo de Nueva Orleans a quien se las han hecho pasar canutas hombre han jugado muy bien y quitando un poco el final del partido pues donde no han hecho las cosas bien sobre todo en este decisivo ataque de triple de Brando y Forzado han sido bastante valientes y bueno para nosotros hemos disfrutado bastante Sergio ha tenido minutos estamos pidiendo un poco más un poco más una atracción un poco más valentía por parte de Sergio y Rudy pues sigue a lo suyo no ha tenido una noche espectacular como otros días pero bueno 10 puntos está bien y para los que nos ven de viernes a viernes anunciar en nuestra próxima cita un partido con Morbo Philadelphia 76ers uno de los grandes de la conferencia este aunque todavía no están llegando los resultados con el Tom Brand se enfrenta a su ex equipo a los Clippers que tienen a Byron Davis y a Marcus Camby y a Chris Cayman y a Ricky Davis un equipo que tampoco está ganando hay muchos jugadores que ver hombre un equipo que puede ofrecer el baloncesto bastante divertido sobre todo nuestro juego para ahorita Byron Davis y mañana lo que tenemos en NBA Plus a una hora inexplicablemente buena a partir de las 9 y media de la noche tenemos el partido entre Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers es partida divertido sobre todo divertido y Byron Davis se envuelve mejor contra el ex equipo suyo efectivamente tenemos aquí una serie de cuentas pendientes bueno Sergio 20 largos minutos si 20 largos pero para mantener estos 20 largos aparte de las asistencias pues hay que ser un poco más valiente le reclamas más agresividad más agresividad a la hora de buscar puntos y buscar uno contra uno porque él haciendo bloqueo de continuación siempre se queda con dos defensores y tiene que soltar el balón no va a perder nada ha sido muy valiente de pedir el traspaso y ahora tiene que seguir siendo pues valiente en ataque y demostrar otras cosas bueno pues ya lo vieron al final se impuso Nueva Orleans en un bonito partido a Portland Trailblazers por 87 a 82 todavía es pronto para el que quiera o tarde para el que no ustedes deciden hasta otra buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!